Estos son los 11 jugadores que mandan a cancha a Leolene, Escaloni y que tienen la ilusión de todos los argentinos. Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Cuti, Romero, Nicotamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo Depol, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Ángel Di María, Julián Álvarez y Lío Messi. Y aquí lo que nos presenta la selección de Francia para el día de hoy, con Hugo Lloria en la portería, una línea de 4 con Jules Koundé y Teo Hernández por los costados, Upamecano y Varane como defensas centrales en el medio campo, Choameni, Rabiot y Griezmann, adelante Dembélé, Mbappé y Olivier Giroud con el número 12. Muy bien, Lobo con sus atuendos tradicionales, no es un tema menor, no para Argentina, saludamos con muchísimo gusto. A nuestro analista arbitral Horacio Elizondo que le cuenta a usted quién es el árbitro del partido. Hola Andrés, Manuel, Claudio, a todos los televidentes, cuánta emoción para el día de hoy. Hoy va a dirigir Simon Maciñak, 41 años, de Polonia, la primera vez en la historia de los mundiales que un árbitro polaco dirige una final. En este mundial le tocó dirigir tanto a Francia a la Argentina, Francia en zona de grupos, con su victoria 2 por 1 frente a Dinamarca y Argentina 2 a 1 frente a Australia en octavo del final. Mucha suerte para él. Gracias Horacio Elizondo va a mover la selección francesa con su gran estrella para mí. Otro candidato a ser MVP de la Copa del Mundo, Griezmann, Antoine Griezmann, bendito sea el fútbol, ha comenzado la gran final. La primera que viene para Kylian Mbappé, afuera la tiraron, también estaba Giroud para pivotear el lateral de Nahuel Molina. Así de rápido empezó la Copa del Mundo, la final de la Copa del Mundo. Abajo pegó Rabió a Rodrigo de Pol, que tarda en ponerse de pie. Se lo saca de encima a Kylian Mbappé, que empieza a imponer condiciones psicológicas a Rodri de Pol. Nicolás Otamendi. La pelota para Kuti Romero. La salida con el general Otamendi, aquí está Tagliafico. Otra infracción en la mitad de la cancha, diga usted Manolo Sol. Llama la atención que juega Di María por aquel costado, por la izquierda, que es su perfil natural. Normalmente jugaba por derecha, perfil cambiado. Ahora lo hace por allá, queriendo atacar a Jules Koundé. Es que van a ser los duelos, ¿no? Van a ser, me atacas, te ataco. Ojo que yo también tengo posibilidades de bordar. Así que vamos a ver si le da resultado esto al equipo argentino. La pelota la va sacando Otamendi. Así como pensábamos, se estudian los dos. Es el quinto partido. A ver, Dibu, lo viene a apurar Griezmann. La dividió a la mitad de la cancha, gana bien Hernández. Para Adrián Rebiot. Hernández. Después lo tiró con falta. Adrián Rebiot. Necesaria. Ya había pasado el balón, hacía un segundo y ahí le pega después de tocado el balón. Es el segundo empujón que pega. También se lo hizo Mbappé cuando estaba delante del balón. Ojo que el lado izquierdo del equipo francés, atacar con Hernández y con Mbappé, es un ataque bastante rápido. Que no le vayan a hacer a Molina el 2 contra 1. No pudo dominar. Usman Dembélé. Primera pelota del otro lado de la cancha para Argentina. Alexis McAllister lo corre. Lo corría Griezmann. Messi que lo lanza. Di María va a llegar exigido. Pero frenará la pelota así como vino. Le pegó el centro pasado para Messi. Primero Ravio le queda de Paul. Y si vino para Messi. Ahí está Messi. Y si le pega de Paul. Levanta la pelota y fuera de lugar. No valdrá esta bandera en alto. Indirecto para la selección de Francia. Muy buena la jugada. Tratando de hacer cambios de juego. Messi con una gran visión. Tratando de poner a Di María que gane al fondo. De todas maneras, ya juntó a tres Messi cada vez que tiene el balón. O esta vez que tuvo el balón. Así que va a dejar jugadores libres cada vez que los franceses quieran marcar. 44 años, 216 días. El oriundo de Poujato a 40 kilómetros de Rosario. Lionel Scaloni que tiene a Argentina en esta final. Loris la pelota arriba. La venía a buscar Giroud. Es de Argentina con Otamendi. La va a asegurar con Cuti Romero. Levanta para Messi. Arriba con él. Upamecano con el codo. Dice Marciniac al lado de la jugada en el círculo central. Será tiro libre para la selección argentina. Que está jugando en este estadio su quinto partido. Sí, no es que haya levantado el codo. Le queda muy chico el porte justamente del 10 argentino. Y Upamecano, Manolo, que está acostumbrado a no medirle fuerzas. Lo hace cerca del área y lo hace lejos del área. Va a tener que tener mucho cuidado. Y Didier Deschamps en el otro banco que quiere emular a Vittorio Pozzo como campeón, como técnico bicampeón de una Copa del Mundo. Domina Messi para Cuti Romero. Aquí está Cuti Di María del otro lado. Buen cambio de frente para Fideo. La baja Di María que está teniendo su revancha personal. Recordando que lo pudo jugar la final de 2014 por una lesión. Intenta pasar y se la saque el lateral cerca del área con Nico Tagliafico. Rápido para McAllister. La pelota la viene a buscar Mbappé. Deja en corto para Rabiot. Aquí Hernández. Se la regaló a Messi. De primera para De Paul. Por el medio pide McAllister. No lo vio De Paul. O no tuvo línea de pase. Una de dos. Pero sin insertar va casi en el callejón del nueve. McAllister. Aquí está Juliana Álvarez para McAllister. ¡McAllister! Primer remate entre palo. Loris. Ahora hay mucho nervio en algunos jugadores en estas primeras jugadas que están tocando mal el balón. Van tres o cuatro errores de jugadores que son jugadas fáciles. Rabiot. Y hablando de McAllister que le pega muy bien al balón. Esto va a tener mucha tendencia. Espero. Porque cuando hay equipo cerrado es una gran fórmula. Hernández. Atrás para Dayot Upamecano. La vino a buscar. Aurelian. Suamene. Dembele. Julkunde. Termina todo en Hugo Loris. Aquí está Loris jugando su partido 145 de Copa del Mundo. Una marca histórica para un arquero en una competencia mundial. Hernández. Para Kunde. Juliana Álvarez que corre a Varane. La pelota salió para Hernández metido adentro. Falta de Messi. Cobró el polaco. Francia hace diez partidos que no pierde contra equipos sudamericanos. ¿Saben cuándo fue la última vez? Dígame. Mundial 1978. ¿Sabe contra quién? No. Contra Argentina. Varane. Tenían un gran equipo en el año 1978. Messi que ha anotado en los cuatro partidos que ha jugado en este estadio. Que ha anotado en la fase de grupos, en octavos, en cuartos y en semis. Busca hacer historia. Por primera vez en una Copa del Mundo en anotar en todas sus instancias. Tagliafico intentaba anticiparle. Cayó a Griezmann. Ahí hay que tener cuidado. En la mitad de la cancha pasaba de largo Enzo Fernández. Julián Álvarez. Falta sobre Rabiot en qué minuto saldrá. Digo, ninguna de estas son de amonestación. Pero como para ir marcando tendencia, habrá que entender en qué minuto sale la primera. Y esto es muy importante. Lo que hace Julián Álvarez no deja jugar tranquilo a ninguno de los jugadores ahí en el frente de ataque. Persigue absolutamente a todos. Y a ver la forma de Francia en ataque. Pelota de Varane. De Paul. Molina. Un pamecano. Y la pelota que le cayó a Enzo Fernández. Dejó para Messi. Se manda a McAllister. Y esta es buena. Hay espacio. A ver McAllister. Si toca para Di María es buena. Ahí va Di María. No hay nadie en el área. Ya llegó Julián Álvarez. Marca de Embele. Aquí está Fideo. Di María. Para McAllister. Enzo Fernández. Va Enzo. Cortó. A ver. Le va a quedar a Julián Álvarez. Tras la recuperación. Di María. Que pasa Di María. Que tira el centro. Le va a quedar a De Paul. De Paul. Se debía la pelota. Embarantino de esquina. Bien. Buen comienzo de la selección argentina. Llegando después de una jugada que parecía que ya se había ahogado. La vuelven a agarrar. Y otra vez Di María. Que por ese costado está teniendo los mejores ataques de Argentina en este comienzo del partido. Y el centro de la muerte. Ese centro atrás. Que he chocado. Y si no he chocado. Queda de frente para algún equipo. Para algún jugador que está atacando. Muy bueno lo de Di María por aquel lado hasta el momento. Messi con De Paul. Le dice que vaya a un rebote. Hablan con Nahuel Molina. Que queda como último hombre. Porque Mbappé está cerca. La pelota de Leo Messi para ponerla al área. Primero tiro de esquina. Argentina que está jugando bien. Cerradito. Despeja Griezmann. Otra vez Messi. Recibe de De Paul. Ahí van los ex compañeros. Mano a mano. De Paul y el centro. Arriba. Buscaba Kuti. Y le va a caer en el área chica. Julián Álvarez. Lo atropellaron. Está viva la pelota. Le queda a Messi. Cortó el árbitro. La pregunta de Elizondo es. Si no hubo falta sobre Julián Álvarez. No. No pareció. Hay un jugador argentino que termina empujando a un francés. Que va. Choca con Lloris. Y ahí decide cortar Marciniak. Acá vemos. No. La verdad que no. Una sujeción muy leve. Y ahí cae también con el cuerpo Giroud. No. No falta. No penal. Lo que pasa es que Lloris tardó muchísimo en salir en la primera distancia. Deja picar un balón en el área. Los manuales dicen que eso no es bueno. Ahora el que le pega ahí es su compañero de equipo. El Kuti Romero le pegó con todo después de un empujón. Me parece que se lleva primero el empujón el Kuti Romero. Y después ahí choca muy fuerte con Hugo Lloris que se queda tendido. Usted sabe Andrés que me miró mal Manuel. A ver cuando dije que tenía Francia un buen equipo en el 78. Es que no me acuerdo. Es que usted no había nacido. El gol lo hizo Mario Alberto. Perdón. Diopoldo Jacinto Luque. Uno de sus centrales. Tresor. Francés. Es un golpe en las costillas. Perdón. Vici. No, no. Porque tarda en recuperarse. Ahora van todos los jugadores de Francia a ver qué tiene el arquero. Que hoy dijimos está desbancando a Manuel Neuer con 20 partidos jugados. En una copa del mundo. Y se quedó mucho tiempo en el piso, ¿no? Es que fue fuerte el choque porque Upamecano empuja a Kuti Romero y no esperaba. Cuando no esperas esos golpes es cuando peor te va. Es verdad. Vive las más intensas emociones cada noche en Teremundo. Comenzando a las 7-6 centro con la batalla más épica en Hexatron All Stars. A las 8-7 centro vibra con la etapa final en La Reina del Sur. Y a las 10-9 centro romance y drama te esperan en amor y traición. Solo lo mejor en Telemundo. ¿Ya está bien? Me llamó mucho la atención. Se levanta Hugo Llorí y señala a Kuti Romero. Le hace así con la mano como diciendo. Ojo. Te espero en la esquina, ¿no? Sí, nos vemos en el Tottenham. En Londres, sí. Pero, ¿cómo? Sí, 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 en Drago. Pero no pareció, ¿eh? Porque él sale tarde y estaba con un jugador francés. ¿Te parece? Sí, sí. Le metió fuerte. Bueno. Loriza. Arriba va Giroud. Que alcanza a tocar la pelota. Atento, Tagliafico. Rabiot. Vino para Griezmann. Aquí está Kuti Romero. Cubre bien de Paul. Y la tiene McAllister para Di María que descarga para Tagliafico. Atrás, Nicolás Sotamendi. Si no es el mejor defensor del Mundial, está ahí en el podio. Dibu Martínez. Kuti Romero. Enzo Fernández. Julián Álvarez es el que pica al espacio, pero es largo el pase. Varán, ojo que la pelota la tiene que tocar así como en el Villar. Suavecita atrás para Lorí que se la saca de encima. Enzo Fernández que recupera. De Paul y Messi. Cruzó la pelota para Di María. Y pasa McAllister y le va a quedar a Messi. La barrida justita. De Schoamení. Le queda de Paul para Messi con la derecha. Julián que la va a correr. Tapa Julián. Pide mano. Obró el juez. O no. Debe de estar más atenta a la selección argentina cuando le lleguen esos balones a Di María. Porque van varios centros ahí que no encuentra algún receptor. Debe de llegar un poco más de gente a pisar el área. Y Molina cuando pasa el ataque y ve que ya su paso no es tan interesante. Vuelve inmediatamente a controlar, a marcar el mano a mano con el Mbappé. Teniendo en cuenta que enfrente está el campeón del mundo. Y que en la final me animo a decir que es el mejor primer cuarto de hora de Argentina en el Mundial. Despeja Otamende. Varane. Koundé hacia la derecha. Upamecano me ha marcado. Por eso la pelota vino para Griezmann. Este es Jules Koundé. Dembélé hacia adentro. Pedía mano. No le dan. Y viene Dembélé. Ahí va Dembélé. Pelota para Hernández. Quiere Mbappé. Quiere Mbappé. Pidió Kylian. Aquí está Mbappé. Le pasaba Hernández. Se mueve Giroud. Buscando el centro. Aparece Rabiot. Filtro. La pelota será de Dibu. Emiliano Martínez. Las ganas que se le ven a Mbappé cuando tenía ahí el balón en los pies. Su compañero le dice dámela. Empieza a tocar. Siempre hace esa jugada. Toca hacia el centro y va a buscar inmediatamente la revolución. Y llegaron los dos. En la zona de Mbappé. Sino también que llegó Hernández. A ese tante tiene que estar muy, muy concentrado. Especialmente el Andepol que va a tener que ayudar a Molina. Romero. Que la saca para Julián Álvarez. Otra vez Julián. Rabiot. Le va a caer a McAllister. Buena pelota para Di María ya. Julián Álvarez al área. Sigue Di María. Pasa Rabiot. La pelota para Messi. Es buena etapa Messi. Pelota filtrada para Di María. Tagliafico que empuja. Banderan alto. Otra muy buena jugada ahí. Parecía. Lo vemos desde aquí arriba porque ves absolutamente todo. Pero para pegarle Messi o también tenía por el otro costado por el derecho. Pero iba de espalda. Sí, es verdad. Tenía ese golpe, ¿no? Tenía de polpo el otro lugar. Eligió el lado izquierdo. Bueno, una buena llegada y una soledad llamativa de Messi al borde del área. Aquí está Messi. Kallister. Enzo Fernández. Aranahuel Molina. Kuti Romero. Otá Mendi que junto a Messi han jugado todos los minutos de los seis partidos anteriores. Enreda Di María. Está Tagliafico. Enzo Fernández. Lo corre Giroud. Otá Mendi. Kuti Romero. Aquí está Kuti. Se manda Tagliafico hacia adentro. Dembélé no va con él. Sale a tomarlo a Di María. Otá Mendi. Se manda Nahuel Molina del otro lado. Larga la pelota. La idea fue buena. La ejecución no tanto. Esto lo hemos visto mucho en la selección francesa. No se siente incómoda no teniendo la pelota. La setida para atrás del medio campo. Recorre muy bien. Cierra los espacios. Y después esperando ya recuperar la pelota. Es que eso lo hizo, y se acuerda usted, en Rusia lo hizo muy bien. Recogiéndose hasta lugares inesperados defensivamente. Y después con estas velocidades le hacía estrago. La pelota es de Koundé. Para Upamecano. Hernández apurado por Depol. Roba Depol. La pelota le cae a Messi. Se acomoda. Jugó para Depol. El toque para Messi. Se pasó. Le pega a Di María. Con la derecha le pegó Fideo. Con la derecha le pegó Fideo. Se salva Francia. Estos son los detalles que no te puedes permitir. Perder un balón así en la salida. Una muy buena jugada. Messi habilita a Depol. Y el regreso que le queda un poco largo. Porque si no le iba a quedar de frente. Al arco para disparar. Después con la pierna derecha no puede hacer un mejor contacto. Hernández recibe la pelota de espalda. Y quiere tocar de espalda. Una cosa que no se entiende mucho. Pero esto Argentina lo está haciendo bien. Dejar recibir e ir a apretar. Y una vez que recupera llegar con mucha gente. A la de arriba. Lory que despeja a McAllister. Arriba. Antes que Griezmann. Varane. Upamellano. Otra vez Rafael Varane. Se desmarca Chouameni. Viene a buscar la Rabiot. Dembélé. Aquí va Dembélé. No pudo Enzo Fernández. Y de Rabiot la pelota. Hernández. Mbappé junto a Molina. Hernández. Upamecano. Varane. Dembélé por afuera se mueve Griezmann. Y cabal vacío. Antoine. Vino para Dembélé. Gunde. Llegó Dembélé. Tapa muy bien volviendo. McAllister. Se mueve muy bien por aquel costado Griezmann con Dembélé. Cuando Griezmann pica hacia el fondo. Dembélé viene por la pelota. Y están haciendo buenos enroques por aquel costado derecho de Francia. Pensé que no llegaba. Rapidísimo. Rapidísimo. Un pamecano por afuera libre. Hernández. Ya se corre a marcar Depol. Para Mbappé. La devolución para Hernández. Ahí va Hernández. Nada. Cobró falta el árbitro. ¿Sí? Se dice que se empezó a tirar antes del contacto. Parecía que se iba cayendo. Pero después hay un empujón. Ahí por la espalda de Depol. Cuando iban forcejeando. Perdón. De Cuti. De Cuti Romero. Que sale con todo acortado. Sí. De arriba y abajo. Cuti. Que siempre se pasa de rosca a una. ¿No? Sí. ¿Una? Y a ver qué es lo que es en altura. Yo dije que tenía miedo a velocidades y altura. Y esta falta que viene el balón hacia afuera. Con una rosca seguramente va a ser un difícil. Si no me equivoco. Es la primera vez que pisa el área de la selección de Francia. Es verdad. Aquí va Griezmann a pegarle. Samuel da indicaciones al segundo. ¡Palola! Palomita por encima de un jugador argentino. Di María cobró falta el árbitro de Olivier Giroud. El máximo goleador de la selección de Francia. Que es tiro libre. Ahora jugada más que estudiada. Porque no le pega fuerte al centro. Lo levanta al segundo poste. Donde había cuatro jugadores. Dos más altos. Olivier Giroud ahí que tiene que recargarse sobre el jugador francés. Una falta. Pero buena jugada de Francia. Enzo Fernández. Para Nicolás Otamendi. Nicolás Tagliafico. Otra. Cuti Romero. De Paul. Por afuera está Molina. Y Mbappé. Que por lo menos hasta la mitad de la cancha va con él. Sería bueno ver una de Molina al fondo. A ver si lo lleva o no lo lleva Mbappé. Sí, pero ahí debería quedarse De Paul, ¿no? Porque esa soledad de Mbappé con esos espacios es muy peligrosa. Cuti Romero. De Paul. Romero. Ahí cruzó la mitad de la cancha Molina. No le dieron. Vino para Otamendi. Acá está el cambio. Ahí está Messi. Lo escuchó a Molina que va por afuera. Aquí. Hernández que lo toma. Pelota para De Paul. Pide Enzo libre de marca. Bacalliru también detrás de la línea de la pelota. Defienden todos en Francia. Maneja la pelota argentina. Enzo Fernández. Y María libre del otro lado. Para Cuti vino. Romero con De Paul. Apura Mbappé. Quiebra bien la cintura para pasar Enzo Fernández. Alexis Macalister. Julián. Va a llegar Fideo Di María. Pasa de Dembélé y está buena. Di María cayó. Penal, 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 penal para Argentina. Dembélé le cometió la infracción a Ángel Di María. Penal para Argentina, Elizondo. Sí, igualmente Dembélé pierde la posición. Lo corre por detrás. Lo empuja. Y Di María listo ya para la falta, ¿no? Hay un empujón de atrás. Medio chiquito. Ahí. En la última parte. ¿Irán o no irán al bar? Ay, qué pregunta, ¿no? Porque estamos medio confusos con las sanciones en las áreas penales. Hubo penales de faltas menores. Hubo penales con faltas claras que no se cobraron. Veremos. Muy bien. Que lo toca, lo toca. No hay duda. Ahora hay que ver si ese toque puede hacer caer un jugador. Pero el árbitro no ha sido llamado. Le va a pegar Messi a los 22 minutos por la apertura del marcador. Aquí, en este arco, ha hecho goles, dijimos, en las instancias y partidos anteriores. Marciniac, que habla con los franceses para que no invadan el área. Va a dar la orden. Aquí viene Messi. Va Messi. Messi. ¡Gol! 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 ¡Par! ¡Par! ¡Argentino! ¡Lo hizo Messi! ¡Messi lo hizo! ¡Messi hizo goles en todos los partidos de Argentina! ¡En todas las instancias está en la historia! ¡Está más cerca! ¡Gana Argentina 1-0! ¡Qué bien lo cobró! Otra vez cambiando el estilo que lo ha hecho en este Mundial. Se para un poco antes de pegarle a la pelota. Levanta a ver a dónde va a jugarse la Hugo Llori. Y lo toca cruzado en un gol más que valioso para Argentina. Que había sido la selección que más lo había buscado. Ahora va a cambiar todo el partido. Sí, va Argentina a manejar. Ojalá el balón. Francia va a ser ungido. Poderá buscar un resultado. Y evidentemente esto conviene a una Argentina. Que desgraciadamente no ha podido manejar resultados. Pero el ganar es muy importante. Arriba va Romero para sacarla de la cancha. Mbappé. Rabiot. Otra vez Kylian Mbappé. Le va Mbappé. Pelota adentro. Kutti Romero que la saca para Di María. De caño jugó para Julián Álvarez. Destaco atrás para Tagliafico. Apura Dembélé. Quedará la polémica. Penalitos si los hay. Siempre. Pero hoy. Cualquier roce. Ya todo mundo se tira dentro del área. A mí me pareció bárbaro. Hoy me pareció bárbaro este penal. Y estas discusiones de Embalé. Delanteros que tienen que pisar el área real propia para defender. Es muy difícil para ellos. Tagliafico. Corta Joameri. Robado a Julián Álvarez. Lateral para Francia. Marciniac que habla con Griezmann. Que me parece está caliente con el árbitro polaco. Que tuvo que parar. Casi un año. Por problema de corazón. Rabiot. Joameri para Dembélé. Julián Álvarez. Está muy imprecisa la selección francesa en el movimiento de la pelota. Y el que más impreciso está ese número 11 que cometió el penal. No está en el partido. Ha perdido varios balones fáciles. Y es el que comete el penal. De María. Pero arriesgó el pase Giroud. Que la tiene. Lo atendieron abajo. Y otra falta innecesaria. Y aquí creo que sale la primera. Solo la advertencia. Otra vez Romero. Giroud. Había tocado al costado. No tenía peligro. Pero en el área del penal esto también. Obviamente aquí. Cobró el tiro libre. Llega tarde. El balón iba hacia afuera. De todas maneras Romero quiere llegar. Y la segunda posibilidad que tiene de balón detenido el equipo francés. Esta vez sin pierna. Digo yo porque va a ir justamente al punto penal. Y la van a ir a buscar ahí con mucha fuerza a los franceses. Acá va a ver. Griezmann. Cayó un jugador argentino en el área. Habla y habla el polaco. Ya lo vi. Le dice a Otamendi. Enzo Fernández es el que está tirado. Y una nueva oportunidad para Francia. ¿Cómo? Nada. Por eso otra vez el tiro libre. Llega Griezmann. Levanta la pelota para Giroud. Atento para despejar. Cuti Romero. Hernández que la ataca. A ver. La pelota está adentro. Y cortó el árbitro. Falta para Argentina. Teo Hernández muy fuerte con Messi. Que queda en el piso. Uf. Durísimo el choque. Sí. Lo agarra con la mano. Con el hombro. Todo. Ese más chico. Messi. De Salto Hernández. Le sacó una ventaja y un golpe. No pasa absolutamente nada. Ya están ahí arriba. Un golpe muy muy fuerte por el vuelo que llevaba. Hoy está superando a Lothar Mateus como el jugador con más partidos en una Copa del Mundo. En las Copas del Mundo 26. Y hace tres minutos acaba de superar a Paolo Maldini. Con más minutos jugados. En un mundial. 2.222. En este momento. Se anota y ya anotó. Es el primero, dijimos. Que ha anotado en todas las instancias. Había llegado a este quinto mundial sin haber hecho un gol. En la fase de eliminación directa. Dibu Martínez. Y dígame una cosa, Elisondo. ¿No era para tarjeta la de Hernández? Pregunto nomás. No. A mí no. A ver. A mí no me pareció ni falta. Porque Hernández va al aire. Gana bien la pelota. Cabecea. Y Messi. En un atrevimiento de Messi. Le quiere hacer un cuerpo a cuerpo a Hernández. Y bueno. Y así le fue. ¿No? Se recibió flor de golpe. Mucho más fuerte físicamente. Aquí está Messi. Tirado por el costado. Arranca Messi. Sigue Messi. Será a tiro de esquina. A por Hernández. Ya lo vemos aquí que está bien recuperado. Creo que todo. No, no sé. Fíjate cómo. Nada más el golpe en la oreja. Sí, sí. Bueno. Sí, tiene la oreja muy clorada. Recibió un golpe muy grande. Llegará el centro de Messi. De Paul cerca. Otra vez lo manda a De Paul. Al rebote. Y Messi va a poner la pelota. La anterior fue al primer palo. A ver aquí. Los movimientos en el área. Cerradita. Le va a caer el despeje. Otra vez a Leo. Fuera de lugar. Bueno. Indirecto en el fondo. Uf. Pasó cerca. Le cuento. Taglia Fico. Sí. Sí. Y lo curioso es que va Grishman al primer palo. No es un jugador que tenga al borde del área. No es un jugador que tenga altura, ¿no? Pero Giroud tiene la difícil tarea de marcar a Otamendi. Que es el quinto penal que le marcan a la selección argentina en el Mundial, ¿no? Sí, señor. Lloris. ¿Dato u opinión? No, no. Cinco, cuatro anotados. Uno fallado contra... Enzo Fernández. Nahuel Molina. Aquí Messi por afuera de Di María. Ya lo vio Leo. Engancha. Hizo la mague contra Dembélé. Vino para Macaliter. Aparece Di María. Le pegó mal ahora con la zurda. Fidel. El héroe de la Copa América. Ahora ha sido muy bueno. Después del gol, lo que esperas es que reaccione el equipo contrario. Y no lo ha hecho la selección francesa. Todavía no puede reaccionar después de ese gol. Está jugando, todavía atacando bien la selección argentina. Fernández. Para Giroud. Arriba Nahuel Molina. La perdió Mbappé. Enzo Fernández. Ahí va Enzo Fernández. Para Tayle Afico le pica a Di María. Marca Dembélé. ¿Dónde está el pase libre? Aquí atrás con Otamendi. Del otro lado, ojo con Kuti porque viene Mbappé. Por eso Dibu se la va a sacar de encima. Mire, la jugó con Kuti. Mbappé no va. Preocupado por Molina. Giroud es el que lo apura. Al medio para Depol. Zafo bien derrabió. Dejó para Messi. Devuelve para Depol. Digo, es raro decir esto, que juegue tan bien en una final un equipo. Pero Argentina está jugando un partidazo. Digo yo, no sé ustedes cómo lo ven. Aquí viene Messi. Y va Messi. Otra vez para Di María. Tiene la rabona de Vichy. Está en juego. Ahí va Di María. Atrás McAllister. Enzo. ¿Y se le pega? Enzo. McAllister. Adentro para Julián Álvarez. El remate. McAllister salió como salió. Se ve en Argentina confiada. Se ve tocando la pelota con mucha seguridad de un lado a otro. Todos los jugadores ahí en la ofensiva están participando de derecha a izquierda. Está haciendo muy buen partido. Es que las veces anteriores cuando iba ganando se dio el balón. Y ahí perdió justamente la importancia que tiene el equipo argentino. Lo de Romero recién fue muy peligroso. En salir con un balón hacia el medio. Ese balón tiene que perderse justamente en la delantera de Argentina. Regaló la pelota a Francia de un lateral. La tiene Messi. Va Messi. Lo desplazaron sin falta. Insiste Argentina. Enzo Fernández. Para Depol. Pelota cruzada. Pelota cruzada. Cunde. ¿Dónde estaba Cunde en la jugada? ¿De cuál? De Di María. En la del penal. ¿Por qué fue Dembélé? El que estaba por allí. Enzo Fernández. Cerró. Cerró justamente porque fue un cambio de frente. Y él... McAllister. McAllister libre. McAllister libre. Y no la pudo dominar lamentablemente. Para Argentina. Decía que cerró justamente porque fue un cambio de frente. Y el que tuvo que volver justamente era el alero abierto por el lado derecho. Cunde. Se prendió el drama porque llegan a Ilí Mujica, Arturo Carmona, Pati Navidad, Juan Rivera, Yasmel y la materialista. Y Osmel Sousa a la casa de los famosos. ¿Quiénes serán los próximos famosos en entrar? Nueva temporada de la casa de los famosos en vivo. Martes 17 de enero a las 7.6. Centro. Atrás Romero para Dibu. ¿Qué pasa, Sue? Nada, nada. No ha tenido una jugada todavía de apremio. La selección argentina, la defensiva, se están comportando muy bien. Todavía no logra hacer alguna jugada con más gente en el frente de ataque en la selección de Francia. Nahuel Molina. Para Depol. Pide Enzo Fernández. Pero marca a Shouameni. Por eso vino para Couto y Romero. La tiene Otamendi. Di María pegado a la banda. La vino a buscar Enzo Fernández. Otamendi. Enzo. Aquí está Fernández. Pelota para Romero. Nahuel Molina que pide. A ver si lo ve Depol girando. Girando lo vio llegar a Mbappé. Otamendi apura Griezmann. No tiene apuro en salir a buscar Francia. Deja venir a Argentina. Una abajo en el marcador. Este es Messi. Ahí va Messi. Se metía McAllister de 9. La pelota que pasó otra vez para Di María. Ahí va Di María. Dejó para Messi. No pudo. Pero va a recuperar rápidamente Enzo Fernández. La pelota para Tagliafico. La gran novedad de los tácticos. Di María por izquierda. Ya le contarán ustedes. Claudio Borghi. Manuel Sol. Al público. Si está funcionando o no. Pero que si está funcionando. Es donde ha atacado todas las jugadas. La selección argentina. También con un muy buen movimiento de McAllister. Que hace una diagonal. Y le deja todo el espacio para que reciba solo. Por aquel costado Di María. Y le queda muy fácil el pase. Justamente de izquierda. Hacia ese lugar. Cuando hace diagonales Messi. En la cuarta B. Que se la da. Justamente estando abierta. La regaló Guti Romero. Cuando Argentina tenía posesión de la pelota. Y estaba atrás Francia. Mbappé que pasa. Cubre muy bien Molina. Atrás Dibu. En finales se ganan y se pierden todos. Los partidos por los pequeños detalles. Dijeron ustedes. En la gran previa que tuvo Tenemundo este día. Qué bien Messi jugando para Julián. Y esta es buena. Va McAllister. Vaya McAllister. Vaya McAllister. Pelota para Di María. Viene. 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 ¡Gol! ¡Argentino! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Argentina gana 2 a 0 y apareció el ángel! ¡El héroe del Maracaná! ¡El de la Copa América en Río! ¡Pone a Argentina a ganar 2 a 0 la final del mundo! ¡Gol! ¡Pero qué jugada nos han regalado! ¿Desde dónde sale y con qué velocidad lo hicieron? Con un toque de Messi con la pierna izquierda y después toques de primera intención. Muy bien sabían a dónde estaban sus compañeros, la toca de primera y después lo dejan solo a Di María para que únicamente la choque con la pierna izquierda. Fue un golazo. Y Andrés había hablado de errores. Subomecano pierde una pelota imposible saliendo. Dijimos, esas pelotas largas, que se pierdan muy largas. Afortunadamente para Argentina se equivocó y en una reconversión ofensiva hizo desastres. Todo a un toque y todo muy bien. ¿Cómo no vas a llorar, Fideo? Si lloran todos los argentinos que no saben que tu hija estuvo mal en estos días con el virus del camello. Vaya a saber qué maldito virus que afectó a tantos de nosotros en esta Copa del Mundo robó Julián Álvarez, pero con falta. Y además, ¿cómo no vas a llorar si tenés revancha? Vaya que tenés revancha. La tuviste en Río, en el Maracaná. La está teniendo aquí en una final que no pudo jugar en 2014. ¡Alexis McAllister! ¡La pelota para Messi! ¡Es de Depol! Confianza con la que está jugando. Y justo te iba a decir antes que se veía, se sentía mucho más fácil el segundo gol de Argentina que se acercara a la selección de Francia. Está jugando muy bien y la selección de Francia noqueada. Perdida, completamente perdida. No hay forma de que tengan el valor. No hay forma de atacar y tampoco hay forma de marcar. O sea, todo en contra de los franceses hoy. Lo volteó Koundé a McAllister lejos de la vista del árbitro. Tiro libre. En la mitad de la cancha para la selección argentina. Yo no recuerdo una final tan bien jugada en unos 37 minutos por nadie. Las finales siempre son feas, malas. Hay que ganar de cualquier forma. Algunos especulan. Otros quieren que el rival se equivoque. Hoy Argentina está ganando porque está jugando realmente bien. Ustedes me dirán si me dejo llevar por las emociones. Pero realmente veo bien a la selección argentina. Así como veo mal a Francia que no tuvo reacción. Limpio el quite. Ahora de Cuti Romero que tira para Messi. Gira contra un Pamecano que salió a tomarlo. Gana bien el zaguero. Jugando para Lórez. Cuéntenos usted, amigo televidente, que nos ha seguido en cada una de las transmisiones de Telemundo día y noche a lo largo de estos 29 días como lo está viendo el partido. En las redes sociales nos sigue. Arroba Manuel Sol. ¿Usted tiene redes? Vichy, Borgui, guión bajo. Le estaba tomando aire, Vichy. Perdón, no lo vi. Arroba Andrés Cantor Gol. Ahí nos sigue, por supuesto, arroba Telemundo Deportes. Ya a partir de mañana toda la vivencia de esta final en nuestras redes digitales. Arroba Telemundo Deportes. Telemundo Sports. La pelota de Messi. Griezmann que lo deja pasar. Se va a venir una modificación por parte de Francia. No se va a esperar más. Y te puedo decir que va a salir seguramente Dembélé. Es Turam. O a ver si va a arriesgar más. Va 2 a 0. A ver si saca a alguien de medio campo para meter más gente al pelo. 39 minutos. Dos cambios. Schoameri. Rabiot. La pelota la va a correr al costado. Upamecano. Hay que recordar que Giroud llegó con un problema en la rodilla que tuvo en el partido frente a Marruecos. Veremos. Turámez delantero. Entró el otro día. Y Buani también que entró la otra vez metiendo gol al primer toque. Kutti Romero que la espera. Al medio la sacó otra vez Enzo Fernández. Juega con fuego a Bese Kutti. Pelota para Otamende. Di María. Pide McAllister. Pasa Di María. Falta de Koundé. Tiro libre. Y esto tampoco lo había visto en ni una final. Que antes de que finalice el primer tiempo tenga que modificar. Ahí está. Se va Dembélé. Y en vez de irse por la parte más cerca. No, perdido. Muy mal encuentro de Ousmane. Se va Giroud también. Y se va Giroud. Increíble. Giroud. Mira, mira como decirlo soy yo. Sí, sí. Ahí se va el jugador que ha hecho goles en este Mundial. Pero según nos cuentan no estaba de buena forma física. Y se va caminando muy tranquilo. Ahora un detalle digo. Porque esto puede ir a largo incluso. Minuto 41. Y está quemando una primera ventana de Champ. Digo, en este fútbol moderno hay que tener en cuenta todas estas cosas también. ¿No, Borghi? Hay que tener todo en cuenta. Pero bueno. Dice, voy a ganar quizás 6, 7 minutos. Pero eso te voy a decir. Tener en cuenta. Si no hace algo, hace una modificación. ¿Le van a meter el tercero? Porque no reacciona esta selección francesa. No está en el encuentro. Bueno. Veíamos en el palco a Lilian Turam. Campeón del mundo en 1998. Primera vez que un padre e hijo juegan una final del Mundial. Ahora lo podemos decir porque entró para tirarse por izquierda. ¿Quién fue por derecha? Colo Muaní. Sí, Muaní va por aquí. Falta de Colo Muaní delante del juez de línea. La tuvo de frente. Entró fuerte Colo Muaní. Que entró a la lista por la lesión de Nkunku. Ya estando aquí. Terrible rodillazo. La paralítica. Será tiro libre a la Argentina con Di María. Otamendi. Otamendi. Romero. Enzo Fernández. Pelota larga para que vaya Di María. Llegó Di María. Le pasa para acá a literal área. Ahí está Julián. Otra vez Di María. Ahora ganó Cundé. Colo Muaní que la va a perder con Tagliafico. Cubre la salida de la pelota. Otra cosa que está haciendo muy bien la selección argentina. Aprovechando el medio campo. Hay muchos espacios que aprovecha. Tiene el balón algún defensor argentino. Y se mueven perfecto ahí en el medio campo. Reciben. Pueden levantar la cabeza. Reciben con mucha tranquilidad ahí. Y la cancha está muy abierta por el lado izquierdo fundamentalmente. Y lo bueno que Di María solamente hace la diagonal cuando tiene el balón. Obliga justamente a que los pases los pueda recibir un poco más allá libre. Loriza. Enzo Fernández para atrás. Romero al costado para Nahuel Molina. Anticipa Rabiot. Vino para Turán. Enzo Fernández. Joamení. Bien Joamení. Adrián Reaviot. Hoy no ha sido tanto el despliegue de Paul. Más sacrificado defensivamente. Todos aprietan muy bien por la zona. No dejan respirar a ningún jugador de la selección francesa. Aprietan muy bien. Están muy motivados. Aprietan en bloque. No van individualmente. Sino que va uno detrás de otro. Y todo se hace más difícil para la Francia. Hernández. Upamecano. Lo que más llama, ustedes lo comentaron. Lo que más llama la atención es la falta de reacción del campeón del mundo. No ahora tras el 1 a 0. Joamení. Y en todo. Porque normalmente cuando vas perdiendo empiezas a recuperar los balones. Empiezas a recuperar los rebotes. A ganar los duelos individuales. Y no lo ha hecho esta selección francesa hasta el momento. Romero se le tiró a Mbappé. Antes cobraron la falta sobre Hernández. Será tiro libre de Paul que le pide calma. Marciniak le pide calma de Paul. Idioma universal, Elizondo. Sí, cállese la boca. Tal cual. Farán. Upamecano. Koundé Di María ha corrido demasiado adentro. Tiene que ir a buscarlo. Y lo va a ganar 20 metros Koundé. Pelota al costado para Colo. Bien el anticipo de Otamendi, de Paul. La pelota queda ahí. Julián Álvarez no pudo. A ver aquí. Bien Messi recuperando. Por lo menos molestando. A Colomoni. Y como ya lo habían hecho en otra ocasión en la selección francesa. Entra Turán por la izquierda. Se mete ahí. Por el centro. Mbappé. A ver si puede hacer daño. Rabiola tiró afuera. La pregunta es... Siete. Siete minutos. Ah, el arquero. El arquero lo ríe. La del arquero, la de Messi. Hubo ahí un par. La pregunta es si Francia está jugando mal. O si Argentina no lo está dejando jugar, ¿no? Sí, sí. Gran partido de Argentina en todo sentido. Concentración, compromiso. Y tenencia de balones inteligente. Desde que se juega con 32 equipos. Pelota larga para Di María. Falta de Di María. Dice que no. Marcini, aquel árbitro. Desde 1998 se juega con 32 equipos. Tres de los seis campeones salieron del grupo C. Dato. Es un dato. ¿Dato o opinión? No, no. Opinión no. Eso es un dato. Un dato que llama... ¿Rabión? Como el rebache. No, no. Tal cual. No, pero bueno. Ok. La pelota de Rabiola. Es que en algún momento pensé que apuntaba para aquel lado. De la polémica. Pero bienvenido al fútbol moderno. Pero a los que les gusta el bar no podrán decir nada del penerito. Yo a menir. De todas maneras yo estoy reforzando todos sus dichos. ¿Sí? Usted sabe cómo hacemos, ¿no? Nosotros. Ahí va a ser Mbappé. Turam. Ojo, Kuti. Demasiado, Kuti. Siempre. Y ahora. Poquecito sobre de Paul. De Hernández. Se va a quedar aquí a comprar unos segunditos más. Para que corra el reloj. Ahí va con la plancha arriba. Buscando con la suela del zapato. Por eso le marcaron. Bien marcada. No hay un golpe. Y ante Kuti otra vez al límite. Sí, Kuti es... A ver. No le puedes quitar la esencia. Así juega. Es un jugador que, lo hemos visto, cualquier cantidad de partidos juega al límite. Él no se guarda nada. Mete con todo. Espero que tenga cuidado. Que meta en el medio. Que no meta tanto en defensa. Porque pelotas paradas siempre son completas. Va a despejar Dibu Martínez. Es una locura el estadio. De los 88.084 son argentinos. O por lo menos tienen la camiseta puesta. La orden del juez para que venga este pelotazo de Dibu Martínez. Buscando a Julián Álvarez. Joamení de cabeza. Va a recuperar Molina. Para Messi. Para Julián. Cubre Varán. Que la saca de la cancha. Y el lateral. Importante para Argentina irse con este marcador ya al descanso. Para después planificar qué hacer en los segundos 45. Tiene que acabarse ya estos últimos minutos. Pero hay mucho. Muy poco para tocar, ¿no? Argentina línea por línea están jugando muy bien. Salvo algún cansancio, alguna lesión. De Paul. La pelota que pierde Julián Álvarez. Mbappé que gira. Ya lo cubre bien Cuti Romero. Dibu Martínez. Lo hace venir a Mbappé. La va a sacar con Otamendi. Aquí está Otamendi. Aradí María. Con el Colombo Ani. Que recupera para Francia. La busca Varane. Varane. Digo, tal mal. Está jugando Francia. Sí. Que el técnico se vio obligado a hacer dos cambios. Sí, sí. Antes del final del primer tiempo. Suameni. Casi Julián Álvarez. Que lo corre a todos. Turam. Aquí está Turam. Gira y pasa bien. Al piso va Molina. Toca la pelota. Es solamente lateral con Hernández. Escaloni que quería meterse a marcarlo a Upamecano. Varane. Por allí Koundé. Y María por adentro. Preocupado por Suameni. Griezmann. Que había sido jugador clave en todos los partidos de Francia. Está aquí. Nada. Gana bien Kutti Romero. Cuidado McAllister de atrás. Le roba bien Colombo Ani. Rebota la pelota en Griezmann. Y salió para Argentina. Hablas de Griezmann. Pero no ha habido un jugador francés. Que haya estado a la altura de lo que hemos visto en el Mundial. De alguno de ellos. Y depende tanto de Griezmann. Que le da pausa. Decide poder atacar. Cómo atacar. Por qué atacar. Y hoy la verdad que. Este buen jugador número 7. No está teniendo un buen partido afortunadamente. Diego. Si tuviera que leer la mente de Gui Stefani. Didier de Champes. ¿Qué nos pasa? Le va a tener que hablar muy fuerte ahorita. En el entretiempo. Tagliafico. Aquí está. Nico Tagliafico. Intenta desmarcarse de Paul. Tirado por aquel sector. Aquí de Paul. Yo a mení. Dije de Paul. Era Julián Álvarez. Disculpe usted. Por el gesto corporal me pareció que era Rodrigo. Griezmann. Traba Enzo Fernández. Y salió de Cundé la pelota. Para un nuevo lateral argentino. Esto lo está haciendo de maravilla. La forma como aprieta. La forma como va ganando todos los duelos individuales. No deja respirar a ningún jugador de Francia. Enzo Fernández. Messi. Enzo. Primer tiempo soñado de Argentina. Romero. Demasiado alto para Di María. Suámeni. Suámeni. Y está buena. De Colomuani. Conocín. Coni sale la primera. Repa. ¿Y qué pasó después con un jugador argentino? No se lo choca el mismo. Fernández. Que le pegó. Va a ser la tarjeta para Enzo me parece. Sí. Enzo lo que quiere evitar es justamente la tarjeta. Vamos a ver si lo llega a tocar ahí. Nada importante. Y después se cae justamente. Me pegó él. No fui yo. Evitemos la tarjeta. Ojo al hombro. Ahí le saca la tarjeta. Se está tocando más el pecho. ¿Era falta? Sí. Lo toca. Lo toca. Justamente cuando salta. Ah, perdón. Sí. No, no. Claudio. Tranquilo. Tranquilo. No. Le toca la cadera. Pero para mí lo que más le cobra es que, bueno. Salió en apartirlos. Hacerle falta. Gambeteó a dos. El tercero. Chao. Listo. Y Juacá voy a poner un límite. No está mal. Y en la última Griezmann, pelota larga para Varane. Saca a Martínez y se termina la primera parte. Muy bueno el centro de Griezmann. Era bueno. Pasa ahí enfrente de todos. Ni un ojo. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Argentina se va al descanso con esta ventaja en la final del mundo. Dos a cero. Gracias. 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 Vamos a ver la selección argentina. Salen los mismos a disputar el segundo tiempo. Recordando que Francia al 40 hizo dos cambios. Colombo Ani reemplazó a Olivier Giroud. Y que Turam entró por Dembélé. Llegará la orden del árbitro Marciniak de Polonia que solo mostró una tarjeta amarilla. Fue sobre el epílogo de la primera parte a Enzo Fernández. Vamos a mover Messi. Vamos a mover Messi. Y aquí vamos señoras y señores. Con el segundo tiempo de esta final de la Copa del Mundo. Tagliafico. Paradimaría. Tagliafico también. Veremos qué reacción tiene Francia de arranque. Necesita. Necesita tener una gran reacción. Alguna jugada grande que lo pueda meter otra vez en el partido. Koundé que gana por arriba. Rebota la pelota en McAllister. Se la lleva Messi. La toca de atrás. Yomení. Pasó Julián. Qué buena esta para Álvarez. No la pudo dominar. Le queda de Paul. Ahí va de Paul para Julián Álvarez. Enzo Fernández. Levantó la pelota para McAllister que estaba habilitado. Cortó Lory. Es que se tardó una milésima de segundo en arrancar. No sé si no se dio cuenta que le iba el balón para él en otra muy buena jugada de Julián Álvarez. Que rápido se desprende de la pelota. Estos dos pequeños. Me refiero a lo que le pasó recién a Francia. Se le escapó el balón debajo de la suela. Digo que Messi y Álvarez están recibiendo con libertades. Recién lo hicieron y de frente a la cancha o el arco rival se hace en complejo por sus velocidades. Movilidades. Nahuel Molina. Se mueve Julián Álvarez. La pelota la va a recuperar Nahuel pero la tocaba primero Turam. Salió aquí para Koundé. Mbappé por el medio. Koundé que pasa de Di María. Atrás. Suámeni. La pavienda y María. Y aquí Suámeni con Julián Álvarez. Varane. El oriundo de Martinica. Para Upamecano. Suámeni. Teo Hernández. Que juega también por su hermano a quien reemplazó en el primer partido de Francia a su hermano Lucas. Se rompió los cruzados en aquel encuentro. Y entró a jugar por aquel sector. Teo Hernández. Upamecano. Pelota larga para que vaya Turam por aquel sector. Va a ir a buscarla Divo Martínez para tomarla con las manos. Está buscando esto la selección francesa. El balón largo. Tratando de jugar a las espaldas. Aprovechando la velocidad de sus jugadores. No lo ha conseguido. Han estado muy atentos a la línea de cuatro de Argentina. Es que no encuentran la Griezmann. Y Griezmann es el motor de esas situaciones. Y el pelotazo todavía nos sorprendió a Argentina. Muy largo el despegue de Emi Martínez para Julián Álvarez. Turam. Lateral argentino. Pelota para Messi que no pudo. Intenta recuperar y lo hace bien Tagliafico. Koundé. Di María. Macalister. Enzo. Al piso Fernández. No hubo falta. Koundé la saca por el medio. Anticipa muy bien Kuti Romero. Jugó para Messi. Messi para Di María. Y esta es buena. Del otro lado está. De Paul Loris. Otra gran jugada. Muy buena la presión en el medio campo. No dejan respirar a la selección de Francia. Muy buena anticipación ahí. Del Kuti que habilita. Y después toques otra vez muy precisos. Y no dejó caer mucho. Le pegó bien. La puerta que bota. Y el portero no tuvo problemas. Mbappé y su primer slalom de mitad de cancha hacia adelante. No hay intención de pase. Por eso Dibu la podrá tomar con las manos una vez que llegue Turán. Y mire dónde llegó Di María a defender, ¿no? Y De Paul después de la media volea corriendo hasta la mitad de la cancha. Enorme el esfuerzo de todo va Messi. Pero es larga la pelota que le juegan a él. Cubre Upamecano. Loris. Rabiot y Griezmann. Molina. De Paul. La levanta Rabiot. Molina la saca de la cancha. Lo digo con mucho respeto, ¿no? Me parece que Francia está jugando un amistoso de fin de año esperando que lleguen las vacaciones, ¿no? Esto. Es que esto no te lo puedes permitir. Ni siquiera el saque de banda. Llama la atención la falta de reacción de Francia. La falta de reacción. Muchos jugadores los veo demasiado nerviosos. Parece que los estuviera comiendo la presión. Ahí sé que repiten de la final de 18. Aguiota Mendy. Tagliafico. Le rebota McAllister. Que va a recuperar la pelota para Argentina. Colombo Aní para Mbappé. Le rebota fuerte en la rodilla. Cubre la salida de la pelota Enzo Fernández. Pero salió de él y estiró de esquina de Francia. Que apostará al cabezazo de Varane Upamecano. Bueno, porque ya no está Giroud. Rabiot también es un jugador muy alto que va bien de cabeza. Ya metió uno en esta copa. Acomoda el zurdo Antoine Griezmann. Nunca antes tantas camisetas azules en el área de Argentina. Aquí vino cerrado de cuelga. Bien, Divo Martínez. Que va a salir rápido. O pensaba hacerlo con Di María. Lo hizo ahora. Y aquí va Ángel. Y de Paul que le pasa. Y del otro lado Julián. Piensa la jugada. Y para quien vino, para Messi. Por afuera de Paul. Habilitado con Julián de 9. La barrida es muy buena. De Hernández. Que está fuera la pelota. Alante en el argentino. Rompe todavía velocidad. A pesar de ir ganando 2 a 0. El pase ahí filtrado. De Messi para el Paul. Que intentó picar el balón por arriba de Hernández. ¿Guerran un tiro libre? ¿Cómo fue? Ah, no. El que ponía la pelota de Paul adentro. Llegará Nahuel Molina. Para jugársela de Paul. Otra vez Molina. Ahora sí, tiro de esquina. Y no vayamos todos, ¿no? No vayamos todos. A ver quién se queda. Otamendi va. No tiene problema. Bajan todos absolutamente. Tienen que ir. Aunque no vayan. Que se queden dos sobrando. Con eso es suficiente. Molina de último hombre. Enzo Fernández encima de Mbappé. Ahora va a ir Di María. Y le dice a Enzo Fernández. Que vaya a ocupar el espacio por izquierda. Le va a pegar Messi. Cerca lo tiene a De Paul. Los dos tiros de esquina anteriores. Cerraditos al primer palo. Ahora no hay nadie. Están todos detrás del manchón penal. Julián Álvarez. Y McAllister en el área chica. Llegará en el centro de Messi. El primer palo vino nomás. Griezmann la saca de cabeza. ¿Por qué así? Corto. Se quedó corto. No le pegó nada bien. Lo iba a tirar muy cerrado. Pero iba ahí bajo. Cerrándose sobre la portería. Usted dice por qué esa velocidad. Porque no tiene altura. Argentina va a buscar justamente un desvío. Alguien que se equivoque en esos balonazos. Y sacar provecho. Pero no hay tanta altura. Ahora. Un detalle de los franceses. Después de esta. Julián Álvarez. Ahí va Julián. Le rebota la pelota. Doble rebote. Recién Molina habíamos dicho. Se había quedado con la marca de Mbappé. Por un despeje. Un rebote. Y volvió a ocupar su posición. Para hacer el lateral. Pero iba caminando. Cuidado aquí. Iba a salir de Ivo Martínez. Ah. Le robó la pelota. La mordió. Y ningún jugador francés. Fue a apurar. Ni al jugador argentino. Ni a hablar con el árbitro. Para apurarlo. Un pamecano. Para Rabiot. Maneja la pelota. Francia. En esta secuencia del partido. Mbappé de aquí atrás arranca. Va de nueve. Turán no pudo pasar. Mbappé. Pero Joamení la juega al costado para Hernández. Otra vez Joamení. Corta bien Depol. Escalonada la marca argentina. Molina. A la de Paul. Primera tarjeta para los franceses. Para Rabiot. Que dice que fue a la pelota. En la mitad de la cancha. Ahora tiro libre para la selección argentina. Ahí lo engancha. Bien. Medio anaranjada la tarjeta, ¿no? Se lo preguntamos. Elizondo Messi está pidiendo que entren a atenderlo. Sí. Una entrada dura de Rabiot. Límite. Está bien la amarilla. Nadie se va a meter. Le va a decir que es roja. Lo que pasa es que justo lo engancha, le hace la tenaza y queda la rodilla ahí media. La cangrejinha. ¿Cómo fue? La cangrejinha. Aquí está Escalon y a su lado, Pablo Aymar, que creo que, no sé si por primera vez no lo había visto antes. Es copa peligrosa. Sí, porque le queda el tobillo en la pierna del jugador francés, mire ahí, y ese arrastre contra el suelo es muy peligroso. Bueno, lo atienden a Depol. Decía que no lo había visto en partidos anteriores a Pablito Aymar con el intercomunicador. Hay alguien que está viendo desde arriba, obviamente. Ya se pone de pie Depol, que puede quedar engancha por la amarilla. Aquí está Rodrigo Depol. Y esta es la gente argentina que palpita, que se emociona, que sabe lo que falta. Depol. Romero. McAllister. Funde. Al de Afico falta táctica sobre Colo. Muaní. Ahora recién, por ejemplo, mientras lo atendían a Depol, que estaba a medio metro de la raya. Tampoco fue ningún jugador francés a decirle. Como que no estaban murados, ¿no? Hernández. Rabiot. Para Varane. Upamecano. Y alientan ellos a la hinchada. Ahí va Koundé. Koundé. Tapaba bien Tagliafico. No pudo bajar la bimaría del todo bien. Colo Muaní. La adelantó demasiado. Traba Tagliafico. Y el lateral francés que se acerca, se arrima nada más. Sabes que empiezo a notar ya cierto cansancio en Di María. Ahí cuando empieza a bajar a defender. El balón atrás. Rabiot. Varane. Termina en el arquero Hugo Lloris. Upamecano. Mbappé que no puede pasar. Corto del árbitro. Otra infracción. Había dejado, claro, había dejado la ley de la ventaja, pero le había pegado Mbappé. Le habían quitado la pelota y metió ahí una patada. Y era para amarilla, ¿eh? A ver, mire, es para amarilla porque le da sin balón, le da con un poquito enojado. Y después que va a sacar todo el provecho necesario en cuanto a segundos en el piso. En el 2023 enero lo es todo. Sentirás pura emoción porque el sábado 14 llega el certamen más esperado, Miss Universo. Y el martes 17 la adrenalina se eleva con dos grandes estrenos. Regresa el Señor de los Cielos y una nueva temporada de la Casa de los Famosos. Enero lo es todo en Telemundo. Di María que va. Di María jugó para Julián Álvarez. ¡Al arco le dio! Lloris en dos tiempos. Se queda con la pelota. Es increíble el despliegue que tiene Julián Álvarez. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo hace esas diagonales? Y sin pensarlo dos veces saca el disparo ahí al primer poste con la pierna izquierda. 60, ¿no? 58 minutos y los cambios que... Ahí llamó. Ya llamó. Ya llamó, sí. Llamó. ¿Quién será el cabezón o el ruliento? Porque hace una seña de cabeza grande. Ahí está Acuña. La pelota de Hernández para Mbappé que parecía estar adelantado. Bandera en alto. Y será indirecto para Argentina. No sé si es Lisandro. Vamos a... A ver. ¿Cabezón, decúte? Sí, cabezón. ¿Y por qué miró para este lado? No, pensé en el mocillo, pero bueno, no está en forma de jugar. A ver quién es. Acuña, el huevo. ¿El huevo? Sí, señor. ¿Y ahora por quién? Y dijiste Di María, lo viste muy... Sí, sí. Va a sacar a Di María, creo yo. Y va a hacer un enroque ahí. Va a poner dos laterales en el mismo lugar. Delante del árbitro caía el jugador Colo Moani. La pelota la tiene Di María. Ahí va Di María. Bailotea contra Cundé. Sigue Di María. Gran pelota para De Paul. Que deja pasar. Messi con la derecha. Ah, fuera el remate. Qué bueno jugado. Que no lo saque todavía Di María porque sigue haciendo... Y hace el gesto de esperada, esperada, le dice. Está haciendo estragos por este lado. Quiere dejar lo último en una muy buena jugada. La pantalla también es genial. Tuvo que meter ahí en realidad la barrida con dos para que no cayera en gol. Con la punta le tuvo que pegar porque le venían dos barriéndose sobre el piso. Decham que le reclama al cuarto árbitro estadounidense algo. Enzo Fernández. Arriba gana Barán. Cae mal Barán. Le cobraron falta a Julián Álvarez. Que no hubo. En la pasada también reclamaba falta en la jugada que hizo... Pero créame que no hubo falta de Julián Álvarez. Cayó mal. En más, chocó. Mira. Ahí va Joamení a pedirle disculpas. Es Joamení el que se le mete en el camino y cae mal Barán. Cae mal. Sí, claro. La pelota la recupera Argentina. Está borrado Francia del campo de juego. Todavía ni se acercó con peligro. Es que eso te iba a decir. Ni siquiera se ha acercado. Ni siquiera ha podido generar alguna jugada de peligro. Bueno, si no puedo llegar al menos un remate, ¿no? Tampoco hubo remates. Aquí de Paul. Pelota para Messi. Larga allá afuera. Y frenaron el cambio. Se puso el peto. Claro, iba a ser por Di María y con este último arranque Di María le está diciendo ahí cerca de la banca que lo aguante. Barán lo corre Julián Álvarez. Di María apuraba a Cundé y Di María le va a mostrar al mundo que tiene aire todavía para seguir. Y piernas, ¿no? Hernández. Durán y esta buena para Rabiot cruza Enzo Fernández. El rebote lo toma Francia Griezmann. Al costado para Hernández. El centro que despeja Guti Romero. Rabiot que se apura. Pelota para Schoameni. Aquí está Barán. La va a perder Colomuani. Robó McAllister de gran partido. Acuso un golpe Colomuani. La tiene Messi en la mitad de la cancha. Pelota larga para Julián Álvarez. McAllister. Y viene McAllister. Ahora empujaron cuerpo a cuerpo de atrás. Levántese. Y Colomuani que todavía está en el piso. Durán la tiene. Otra muy buena jugada. Se quedó un poco largo el pase ahí hacia McAllister que ya no pudo hacer por la jugada. Lo sacan bien ahí metiéndole el cuerpo. Apenas largo el pase sobre McAllister. En el área a McAllister. Este. Ahí va. Muy buen toque ahí de primera intuición otra vez. Julián. Kilian Mbappé. Para Antoine Griezmann. Rabiot de taco para Mbappé. Griezmann que pasaba al área. El rebote de Rabiot. Swameni. Pide Koundé del otro lado. Para él vino. Larga la pelota para Koundé. Domina con el pecho. La marca de Di María no pudo. Y Koundé. Que la pone adentro. Y estaba fuera la pelota. Levanta ahí el abanderado. Ahora sí el cambio. Se va a venir la modificación. Va a entrar el huevo a cuña con el número 8. Y seguramente por lo que vimos saldrá Di María. Y esa gran partido del Fideo. Que no había jugado de titular. Tenía algunas molestias. Regala una gran final con gol incluido. Gol en la final de la Copa América en el Maracaná. Gol en la final del mundo en el Lusail. Ángel Di María y su revancha personal. Ha abandonado el terreno de juego. Ante la ovación de sus compatriotas en la tribuna. Y en las casas de todo a la República Argentina. Y donde haya un hincha argentino. Y este abrazo del utilero. De sus compañeros. Y esta lágrima de emoción que contiene Fideo. Enzo Fernández. Y lo va a dejar justamente a Tagliafico atrás. Y a cuña ya va a jugar como un Di María. Pelota para Julián Álvarez. Messi. A cuña. Adentro para McAllister. Pasó bien McAllister de tres. Que lo perseguían. Messi. Ahí va Messi. Para McAllister. La devolución para Nevo. Llega a su ameniz fuerte. Para Loris. Atento Tagliafico. Casual. De Cundé. Y mordió a cuña. Saque de meta. Otra buena presión de la selección argentina. McAllister que está tocando muy bien la pelota. Tratando de hacer ahí triangulaciones. Con Messi. Se vuelve a quedar un poco larga esta jugada. ¿De dónde salió McAllister? ¿No? Entre tres. Se la da a Messi. Después toquecito en profundidad al espacio. Para que Messi la fuese a buscar. Claro. Muy lejos del pulga como para llegar. Pero muy buena jugada Argentina. De Peca Loris. A la mitad de la cancha. Arriba la viene a buscar Colombo. Ani. También está Turam. Suaveni. Griezmann. Y la pelota de Rabiot. Es apenas el décimo cuarto partido de Alexis McAllister en la selección. Es una final de Copa del Mundo. Qué partidazo está jugando. Y no venía como titular. Se ganó la titularidad con su actuación. El equipo se arregló después de la derrota en esta cancha contra Arabia Saudita. Ni él, ni Enzo Fernández, ni Julián Álvarez. Así es. Ahí saque el lateral para Francia que busca de alguna manera meterse en la final. La pelota adentro. Se pasea por dos al área. Y la corre por aquí Colombo Ani para dejársela Cundé. Corta bien Tagliafico. Y esa cuña le mete bien el cuerpo Colombo Ani. Dos veces roba sin falta Colombo Ani. Y la tiene Bacallister precisamente. Suameni con Julián Álvarez. Suameni. Rafa Varane. Ha sido de los que ha entrado mejor al partido. Moanyi, el número 12. Por lo menos ha luchado, ha peleado mucho por este costado. Hay que ver si contagia, ¿no? El único que está haciendo cosas diferentes. Cundé para Varane. Y ahora la pelota, claro, la tiene Francia. Que tiene que salir a buscar. Hernández, Mbappé, el que la va a ir a buscar atrás. No le dieron. Despeja como puede. Otamende. Será tiro de esquina. Buenos momentos de la selección francesa. Empieza a empujar un poco más. A tratar de llegar por ese costado tirando centros fuertes. Ahí optaría yo ya por la línea de cinco. Que hay tanto buenos resultados de Dio a Escalón. Va a cruzar la pelota al área Griezmann. Aquí vino el cabezazo de Colombo. Anía afuera. Saque de meta. Cobró Marciniak. Me parece que era otro tiro de esquina. Ojo que se están peleando. Opa, casi sí. No, no, no. De acuerdo. Era... Le pega mal. No, pero casi lo empujan al árbitro. Recién se paró Samuel Walter. Samuel. Hablar con Escalón. Y acaso pensando alguna modificación. Mientras va a entrar... Dos modificaciones. Coman y Camavinga. Ajá. Habla Guy Stéphane, el asistente de Didier de Champ. Con Kingsley Coman siempre el primer cambio cuando las cosas van bien. Hoy el tercero. No le queda de otra. Tiene que jugársela el todo por el todo a la selección francesa. Va a despejar Dibu Martínez. Gana bien Schuamini. Kuti Romero. El pecho de Depol. Primero Rabiot. Ahora Mbappé que no pudo. Griezmann. Depol. Ahora puede jugar con dos contenciones. Meter a Camavinga junto a Schuamini. Y después ya jugar con todos los demás al frente. Que queden esos dos escudos. Todo arriba. Messi. Ahora Enzo Fernández. Otamendi. 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 Tagliafico por delante. El huevo Acuña anticipado por Cundé. Y Messi que recupera. Chucaba con Acuña. Se la lleva Cundé. El anticipo con plancha de Enzo Fernández. Que tiene Amarilla. Y van los cambios. Se va a ir Griezmann. Mire usted. Wow. El que estaba empezando a. A ver aquí Hernández pone la pelota al área. Regaló para Meccano. Pero no se la pudo llevar Julián Álvarez. Schuamini perseguido por Messi. Mbappé que no puede. Schuamini se la lleva de atropellada. Aquí está Schuamini. Va contra Molina. Depol. Y sale Depol. Con Messi. La tira para Depol. Y atrás Lloris. Algo le dice Griezmann al árbitro Marciniak. Gran diálogo han tenido recién en la mitad de la cancha en el círculo central. Va a salir Griezmann porque vimos el 7. Sí, sí, sí. Vimos el 7 por Camavilla. Ahora sacar a Griezmann y a Giroud en una final. Claro, habrá que ver la rodilla a Mireloa Griezmann que pisaba el área. Romero. Y es el que está empezando a agarrar el balón ahí en el medio campo. El que está empezando a distribuir. Se me hace extraño. Rabiot. La pelota para Mbappé. Aquí va Mbappé. No pudo. Ahora sí el rebote de Mbappé. ¡Mbappé! Arriba y afuera. El primer intento de Kirchner en Mbappé. Mira, Messi muy inteligente. Messi es el que lo estaba marcando. No estira la pierna para evitar cualquier choque. ¿No? Cambian la chapa. También el número. No, se fue. Se fue Griezmann. Y Teo Hernández el 22. También. Entonces, Coman. Ajá. Y Camavinga. Sale Hernández y Griezmann. Y hay que ver cómo está Depor que está alentando a sus compañeros. Dándole una pequeña gran arenga. Pero ya está caminando. Evidentemente que recién el esfuerzo físico que hizo hace unos segundos le pasó un poco la cuenta. Vamos a ver si el equipo argentino decide hacer cambios de acuerdo a lo que hace el equipo francés. Martínez, Cundé, Coman. Roba Tagliafico. Julián Álvarez para McAllister. Gira de Coman. Ahí va McAllister. Otra vez Alexis. Sigue McAllister. Gira bien McAllister. Coman que no puede con él. Pelota para Messi. Al borde del área. En cara Cundé se frena. Messi para Enzo Fernández. A colocar a la mano. Delorín. Quiso hacerla como contra México. Tratando de colgarla ahí al segundo post. En una muy buena jugada. Otra vez McAllister que está jugando un gran partido. Y McAllister que me hace acordar mucho a Enrique. No he tenido en cuenta en los primeros partidos. Hablo del Mundial 86. Y después transformándose en una figura fundamental en el equipo. Varane para Cundé. Abierto Coman. Viene a buscar la Turán que viene por derecha dejando a Colomuani por el otro lado. Las variantes tácticas del técnico campeón del mundo. Varane. Deja pasar Camavinga. Ahí va Colomuani. Shouameni. Pelota adentro. Tagliafico con la derecha. Camavinga. La va a dejar salir. Tranquila la selección argentina con una línea de cuatro. Sacó a Di María y se metió a Cuña ahí a ser cuatro mediocampistas. Ayudando McAllister como segundo con tensión con eso. Acelera el calentamiento Lautaro Martínez me parece. Varane. Cundé. Coman de él salió. No salió de Tagliafico. Rabiot. Varane. Empuja Upamecano. Al equipo hacia arriba va Upamecano. El anticipo de Romero. Lo cruzaron a Kutti Romero. Gran anticipo de Romero y ahí le tuvo que meter Chouameni con todo. Ya había perdido la pelota. Llega a chocarlo. Mire ahí. Va a sacar minutos. De todas maneras Argentina se recoge muy bien hasta 20 metros de su arco. Y a partir de ahí hace dos equipos de defensa. La primera muy cerca del área. La otra tres cuartos. Un 4-4-2 bien marcado. Y está muy cerrado como para que Francia haga daño. Debe ser allá el que está en algún lado porque no lo vemos en el banco dando las indicaciones. Sí, o marcando qué es lo que está viendo. Es que se ve muy bien desde arriba. A veces el entrenador no tiene la visión que tenemos nosotros por suerte. Martínez. Enzo Fernández que no pudo. Es de Mbappé. Ahí va Mbappé. Lo corre Enzo Fernández. Lo va a cruzar Kutti Romero. El cordobés que la saca con Enzo Fernández. Vino para Depol. Pelota larga. Y esta es buena. Si pasa Julián. A ver. Ahí va Julián Álvarez. La tiene que terminar. Él va a aguantarla. Upamecano que lo corre. La pelota al medio. Coman. Y ahora se va a ganar la amarilla Julián después de la ley de la ventaja. Lo que ha corrido Julián Álvarez todo el mundial de De Geam Crow. Qué velocidad tiene en esta jugada lo demostró. Y la tiró afuera Varane. Vamos a ver si le saca tarjeta amarilla. Me parece que ya se olvidó el árbitro. Está preparado para más romance, más drama, más acción y más emoción que nunca. La serie número uno de la televisión hispana. Está de regreso el Señor de los Cielos. Nueva temporada. Martes 17 de enero. Las 9.8. Centro solo por Telemundo. Quería decir algo Horacio. Sí, esa jugada no es amonestable porque no lo impidió. No es que le dio una patada, lo sujetó. Como no le pidió avanzar, le dio la ventaja, se limpia esa tarjeta amarilla. No tiene por qué ser amonestado. El saque de banda de Tagliafico para Enzo Fernández. No fue bueno. Y recupera Francia la pelota, pero llega Otamendi. La tiene que puntear. Camavinga. Araturán que volvió por izquierda. 15, 15 minutos le quedan a la gran final. ¿Sabes qué? Que está mal Coman. Entró de cambio y los médicos le están preguntando. Ahí está cojeando. No quedó bien. No sé si cuando entró se lastimó, pero no está para nada bien. Lo van a tener que... Messi para Depol. Otra vez Messi. Y por qué no dio aquí la ley de ventaja cuando pasaba Messi. Será tiro libre argentino. ¿En cuál... ¿En cuál se lesionó? No sé. No sé en cuál se lesionó, pero estaban parados ahí los médicos. Claro, y está volteando a ver al... Al banco. Ahí está. Ahí le pegó con... A ver. Mire con el taco. En su rodilla derecha. Hay que ver si eso le impide correr. Pero se sigue tocando la pierna. Molina. Para Messi. Depol. Depol. Pasa Depol. Deja para McAllister. Enzo Fernández y Leo. Aquí está Messi. Buena pelota para Depol. Va Depol. Sigue Depol. Loris. La pedía ahí atrás Messi en esa diagonal. Una jugada que hacen constantemente. Ahí le reclama Depol. Oh, está Mendy. Enzo Fernández. Que parece llegar a todas. McAllister. Lo apura Turam. Enzo Fernández. Para Depol. Que ya está de regreso. Se había quedado pateando el tablero publicitario. Enzo Fernández. Depol y pide Messi. Enzo Fernández. Para Messi que intenta zafar de tres. Rebotó en rabio la pelota. Es real, Vichy. Que no se ha sentido algún apremio de la selección argentina. Hubo por ahí dos, tres jugadas nada más de la selección de Francia. Pero después ha estado tranquilo. Ha estado apretando muy bien en el medio campo y no llega con peligro. Está haciendo lo que no pudo hacer en otros partidos con este mismo resultado. Que es manejar. Que es tener el balón. Lo están haciendo de forma muy inteligente. Cuidado. A ver aquí. Gana la pelota Colombo. Y será penal, 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 penal para Francia. Penal, 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 penal para Francia. Inapelable. La primera desatención en la línea defensiva. Se duerme cuando tenía el balón controlado. Y hay un ligero calón ahí. Se deja caer y va a ser penal. Y viene justamente de un rebote, ¿no? De un rebote que le favorece justamente a Mbappé. En cada esa posición y la velocidad. Pero la tenía Otamendi dominada. En lugar de reventarla cuando lo iban a apretar. Intenta cubrirla y ahí es donde le ganaron muy bien. Nada que objetar, Elizondo. No, no, nada que objetar. Una infracción clara. Y aparte de la cabeza al árbitro también camina, ¿no? Él marcó el nivel de falta penal para Argentina en el primer tiempo. Indudablemente la barra tiene que ser la misma. Doble rebote en la jugada previa para que Colombo Aní gane en velocidad. Y le va a pegar Mbappé para meter a Francia en la gran final contra Divo Martínez. ¡Va Mbappé! ¡Gol! 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 la tocó martínez privada final que tendremos en el lusail así es lo cobra muy bien cruzado abajo por tirarlo abajo no le dio oportunidad de meter más fuerte la mano allí al guardameta argentino se pone 2 a 1 eso cuando no se sentía no se veía como pudiera la selección francesa meter un gol tiene esta jugada que lo mete al partido y ahora en la banca no mirar la banca argentina para ver si tiene algún jugador que le pueda dar un aire fresco al equipo un pamecano ahí va un pamecano el pelotazo que va a despejar cuti romero camavinga para messi que la recupera le va a pasar a cuña gran velocidad por izquierda a eva messi lo corretea coman que le roba la pelota le pica por derecha colomo anila quiere turán por adentro revivió francia pelota la cruzada para mbappé deja para turán mbappé gol 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 aso de kilian en mapé para empatar la final ¡Qué jugada! La pierde Messi aquí en el medio campo Después un muy buen cambio de juego de Rabiot La pared que lo deja solo y en lugar de controlar no la piensa dos veces Mete la volea de derecha, deja sin oportunidad a Dibu, rápido el empate Vamos a ver las repeticiones, están pidiendo que ese balón ante la recuperación ante Messi fue lateral No sé si tenemos la imagen, no sé si la vamos a poder ver Como que salió la pelota Como que salió el balón, vamos a ver que es la seña que es de todo el banco de Argentina Ojo, no puedo confirmar esta situación No recuerdo, a mí me parece que nada más se la quitaron a Messi Koeman se la quita y no vi que saliera Bueno, ya es tarde pero los grandes son así, Mbappé no había aparecido Y desgraciadamente en dos minutos apareció y no hizo mucho daño La corre McAllister, la saca de la cancha Shouamene Como controlando, ¿no? Igualito, en menos tiempo Pero además te diría, con un partido más controlado De acuerdo Julián Álvarez Tagliafico Julián Pelota para Depol Va Depol, Julián Álvarez Pasa con la pelota, Julián al área Deja para Acuña Acuña que engancha contra Coma, lo dio vuelta Queda con la derecha perfilado Jugó para Enzo, le pegó Tapó Upamecano Kuti Romero Nahuel Molina Y Camavinga Que la divide al medio Domina bien Otamende Pero roba Colomuani Por el momento es todo de la selección francesa Está prendida la selección Arranca Turán La perdió Vino para Enzo Fernández Messi Y otra pelota que pierde Leo Y arranca Turán Y va Turán con Mbappé a su izquierda Aquí está Kylian Tiró el centro por encima de la cabeza de Colomuani Es que Argentina está partida Y no tiene que partirse ahora porque está al despertar Justamente del equipo francés Yo me quedaría esperando un poquito más Que pasen justamente las ansiedades de uno Y los miedos de otro Este partir del equipo Señor Sol Me parece preocupante para Argentina Son momentos muy complicados para la selección argentina Porque te juega también lo mental Estás desconcentrado mentalmente Es un golpe muy fuerte Este empate a dos Tiene que meterse de inmediato la selección argentina Porque toda la motivación El momento es de la selección francesa Martínez Falta de Julián Álvarez Y no mueve el banco Scaloni Es que ya no lo puede mover Antes del 2 a 1 Podría haber metido a Licha Para hacer una línea de 3 Pero ya con el empate tiene que aguantarse Loris Estamos a cuánto? 85 minutos Cuti Romero Un doble rebote y una pelota perdida por Messi Y oxígeno puro Para Esta selección francesa Que parecía Desanimada Sin reacción ante el 2 a 0 Antes del momento de la infracción Es que no la tenía No la tenía por ningún lado Mire, ahora el público Argentino Callado Los franceses saltando Un estado de ánimo Que se contagia en la cancha Funde Infracción Le cobraron a Otamendi Sobre Colomoni Le reclama el banco Tarjeta Al árbitro Marciniac Quiero acordarme de esa jugada Dice Andrés Que fue un rebote Pero me parece que el primer gol Es un El primer error Es un claro error De Otamendi Porque para mí la tenía dominada Y en lugar de De despejarla Creo que se la ganan Aquí la tiene Mbappé Para poner la pelota Al área MacGallister Que despeja Ojo a esta Que cae Penal 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 Dice Dice Marciniac Que se tiró Siempre estará el VAR A Turán La tuvo de frente Muy cerca ¿No Horacio? Siempre estará el VAR Para corregir A mí me pareció penal También así De primera impresión Pero el árbitro Estaba muy cerca La tiene de frente Y enseguida salió A cobrar esta incorrección De estimular Ahí la vemos Correcto Correcto Se quedó totalmente fijo Ahí en eso Para evitar cualquier toque Correcto el árbitro Hay que estar bien Ubicado Hay que estar bien De corazón Sí, tal cual Tibu Martínez Pero Digo Para lo que le gusta Golpe de cabeza Y para los que sospechan Está el VAR Pero la veo bien El árbitro Omar Ziniak Sí, la verdad Que lo veo bien Yo me asusté Claro, estaba muy lejos Muy alto Y es porque acá Hubo un choque de cabeza Julián Álvarez Con rabio Sí, sí Le golpeó la nuca Pero de todas maneras A ver Este chico Julián Álvarez A ver Aquí vemos El gol Este ya es el El segundo Que es Qué definición Abajo No Porque No la piensa dos veces En lugar de Que podría haber controlado Dentro del área Y después sacar el disparo Con la gran confianza Que se tiene Mbappé Mete esa volea Dejando sin oportunidad Ya venía con el gesto Cuando Cuando él Da el pase Ya venía con el gesto Justamente De esta Semi volea Cuarto volea Tres cuartos volea No sé cómo decirle Pero Definió a un palo izquierdo Que El Digo Nada pudo hacer Para llegar a él Y hasta aquí Porque hizo dos Se convierte en goleador Del mundial Sí, señor Llegaba con Messi Con cinco Están siete, seis Por ahora Y solo por ahora Ahora Bueno Me toca Y me duele Y me fastidia Y me pone triste El resultado Evidentemente Porque Porque soy argentino Tengo sentimientos Con mi selección Pero Qué deporte Hermoso Esto del fútbol ¿No? Cuando uno parece Que no tiene posibilidades Reacciona Uno cae Otro sube moralmente Y nos entregan resultados Eletrizantes Desgraciadamente En este partido Hubiese prefirido Que fuese otro Pero Qué final Nos están regalando Qué final Nos están regalando Si se va Alargue Madre mía Y además Digo En la lectura Del partido No estaba Estas cosas Claro Yo había nombrado Andrés La línea de cinco ¿No? Pelota larga Completamos ahora Otro choque Cobraron falta De Romero Tiro Libre De Francia Ah no Es lateral Lateral Dice que fue un choque Entre los dos Durísimo los dos Ya la juega La selección francesa Rabiot la tiene Pelota adentro Para Colombo Anís Alta y gana Bien Otamende Argentina Que no recupera La pelota Ahora Mbappé La tira para Coman Coman Que la tiene La corre Cunde Lo corre Julián Álvarez Ocho minutos Jugamos A partir De este momento Coman McAllister Que traba Cuti Romero Que cubre Julián Que la tiene Para Messi Que no pudo El toque Para Mbappé Estaba volviendo Sí, sí, sí Volvía Durán De posición Está poniendo nervioso Perdón, perdón Señores No, no No, no Qué pasa Romero Aguera Cuti Romero Mueve la pelota Y bueno Que vaya Mbappé Por ella Mbappé Le dice El árbitro Que la movió Cuti Romero La juega Para Enzo Fernández Cunde Tagliafico Y Acuña Pasa Tagliafico Que no va a llegar A esta El fútbol Es un estado De ánimo Sí, señor Es como la música ¿Cómo? Como la música Bueno, yo escucho música De acuerdo a mi estado De ánimo Y este estado de ánimo Que estoy viendo ahora No me gusta Para nada Despeja Loris La pelota Le va a caer A Turam No pudo Cuti Romero Que le comete Infracción Será tiro Libre Francés Se van Con todo Van los dos Centrales Va Rabiot Vamos a ver Quien es el que va A cobrar Por aquel costado Mbappé Va a poner Esta pelota Al área Llegará El centro De Kilian Mbappé Al 47 Esto con Rosca Al punto penal Es muy peligroso Messi En la barrera Contra su compañero Mbappé Ahí vino Al punto penal Como dijo Borghi Domina Depol Acuña Que la revienta Con Coman Encima Salió del francés Acuña Creo que lo mejor Que le puede pasar A la selección Argentina Es que se termine El partido Y que se vuelvan A enfriar Que se vuelvan A meter En el partido Tagliafico Para Otamendi Molina Y de repente Corre Mbappé Al 90 Depol La perdió Depol La tiene Mbappé Arranca Mbappé Sigue Mbappé Se debía Y es corner Tiro de Kina De Francia Una pesadilla Una pesadilla Mbappé Con espacios Como recortas Y el centro Saca el disparo Ahí La pierna Apenas salvadora Para que se vaya Por arriba La alcanza a tocar Otamendi Parece con esa velocidad Que el partido Recién ha comenzado Para Mbappé Que rápido Coman Para poner esta pelota Al área Aquí vino Al punto penal Despeja Dibu Martínez Le queda Joamení Para Camavinga Pelota Otra vez Para Coman Pasa y gana En velocidad Sigue Coman Falta al borde Del área Ley de ventaja Camavinga Dibu En dos tiempos Tres tiempos Era fuera la falta Se metieron Todos los cumplentes De Francia Dentro de la cancha Estoy de acuerdo Porque la falta Es afuera Me parece que hace bien El árbitro En dejarla correr Porque tenía Una muy buena oportunidad Francia Aquí viene de Paul Enzo Fernández La pelota De Messi Ahí va Messi Se la toca Camavinga Fuera Lateral argentino Van a llamar La atención a la banca Y ahí amonestar a alguien Porque todos se metieron Después de esa jugada Pero se metieron Adentro La cancha Como se metieron Para festejar El 2 a 2 No es para menos ¿Y a quién? A todos ¿A quién van a amonestar A Giroud? ¿Y por qué a Giroud Si fueron todos? Bueno Amonestado Giroud What's that ball Parece decirle ¿No? La falta era fuera Sí Sí, sí El lateral argentino A Messi Se la quieren tirar Aquí vino para Messi La cuida Y la regaló Guti Romero Y a correr ahora Ahí va Mbappé Pasó para Colombo Aní que no pudo Mbappé Que la va a ganar La pisa El rebote Otro rebote más Quien la saca Nada Qué gran regreso Justo cuando iba a meter El disparo Hay un regreso ahí Del defensor argentino Justo para quitarle La oportunidad de gol Messi Le pica De Paul Por derecha Acuña Por izquierda Se frena Messi Nahuel Molina Por adentro Sigue Messi Ahora Para Acuña Van dos al área McAllister y Julián Sigue el huevo La quiere Por afuera Tagliafico Anticipa Rabiot A Rabiot De atrás Le tira Tagliafico Cortó el árbitro Una falta táctica Ahí para que regresen Y no los agarren mal Parado Se vuelve a acomodar La defensiva argentina La tiene Varane Loris Pelota larga Para que vaya Turán Que gana por arriba Otamendi Alexis McAllister Y ataca Argentina Pelota larga Para que vaya Julián Álvarez Con Alexis McAllister Por el medio del área Aquí la tiene Julián Vino para De Paul Para Messi Ahí va Messi Va Messi Va Messi Loris 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 con una mano El córner enorme El arquero Y capitán del campeón Una muy buena jugada Le dan el balón Allá a Messi Donde mejor Sabe hacer esto Esa diagonal Y el disparo Que para fortuna De Hugo Loris Le sale ahí a las manos Mete con una mano El balón por arriba Lo que más le gusta Desgraciadamente Había mucho tráfico En el área Y no le pudo dar A la esquina A la esquina Perdón De toda manera Loris Un arquero Extraordinario Ahí va Messi Será desde la izquierda Y hay que ser fuerte De la cabeza ¿No? Muy Porque Digo En un momento Te pregunté Esto es cierto Vichy ¿Te acordás? Es verdad Faltaba Nada Faltaban 15 Llegará el centro El último De Messi Y a ver aquí La contra Cortó Bien a Cunha Amarilla Para Cunha Pero esta para mí Es una equivocación Del árbitro La corta Había ya Levantado Para jugar rápido Muy bien Último segundo ¿Qué falta? Elizondo Que no Perdimos todos los relojes Faltan 15 segundos La tiene Rabiot Pelota En la mitad de la cancha Para Cunde Por aquí Coman Ahí va Coman Pasó de Acunha Sigue Coman Tiró el centro Otro doble rebote Y la saca Enzo Con Messi Va Messi Gira Messi Pelota para Julián Álvarez Ahí va Julián Le aparece Enzo Como descarga La pide Enzo Al pie La aguanta Julián La jugó para Messi Le quedó muy arriba Aparece Depol Con cabeza A Messi Que la busca La gana Suamení Y el árbitro Dice que no hay tiempo Para más De manera de terminar El partido El árbitro Dice que no hay tiempo Para más En los 90 Tres de las últimas Cuatro finales Se han ido Alargue Y esta también Señoras y señores Seguiremos jugando En el estadio Lusail Para definir Al nuevo Campeón del mundo Campeón del mundo Muy bien De regreso Con todos ustedes Para el primer tiempo Suplementario Habrá que ver Como responde Argentina Que Respondió muy bien Contra Holanda Va a cambiar La selección Argentina Va a ser una Modificación Ahí tiene El árbitro Vamos a ver Quien es el que sale Va a entrar Gonzalo Montiel Con el número cuatro Y va a salir Con el número 26 Molina Tendrá que ver Con cansancio Seguramente A esta altura Del partido Y lo que le ha tocado Velocidad Es pura Por su lado Y preguntabas Andrés Que ocurre acá Hay una situación Que es muy clara Que es una inteligencia Emocional Aquella persona Que se puede Reponer Inmediatamente Después de un golpe Anímico Y vamos a ver Quien lo tiene Da la sensación Que la Argentina Está sufriendo Más que Francia En estos últimos Minutos de partido El sorteo De los capitanes Vamos a ver La selección De Francia Nos quedamos En esta cancha Dijo Messi Como estuvo Marcini A que el árbitro Elizondo Vamos a ver La selección Francesa Dos tiempos De 15 Y si no Penales Mbappé Grita hacia adelante A quien le grita Mbappé A Depol Está parado Como Usain Bolt Para salir Disparado Miren la postura De Mbappé Si, si, si Físicamente Fue mucho mayor El desgaste De Argentina En el partido Se demora Está esperando La orden De Matías Tetamandi Tetamandi De CONCACAF Ha hecho un gran trabajo Como match officer La mayor parte En este estadio Creo que lo vimos Va a mover La selección Francesa Y aquí vamos Señoras y señores Con el primer Tiempo adicional Rabiot Camavinga Camavinga Cunde La pelota para Coman Gana Taglia Fico Otamendi Enzo Fernández Alexis McAllister Varanque De Peja Kuti Romero Va y viene Muy fuerte El pecho de Kuti Opa Altader Rabiot A cuidar ahora Lo que Tanto daño Hizo En estos últimos Minutos De Francia Los espacios Que trata Argentina De no dejar Espacios Que puedan explotar La velocidad De los jugadores Franceses Al frente Pero como ha perdido El control Del balón Argentina Increíble Es como que En una Haber cerrado de ojos Perdió todo El control Del partido En dos minutos Los dos goles Franceses Otamendi Romero La primera De Gonzalo Montiel Falta sobre él Será tiro libre Argentino Ahí A Durán Que le fue con todo Le metió el cuerpo Messi le va a jugar En corto ¿Con quién? Enzo Fernández Se mete Tagliafico Al área Se frena Y vuelve Enzo Fernández Messi Para Depol Marca Camavinga Enzo Fernández Pelota Cruzada Para Acuña De centro Vino Y esta chance No le entró bien Macalister No le entró bien Ahí Intentó de primera No era nada fácil Ese remate El centro muy bueno Y el remate De Macalister Que se va De todas maneras Este acercamiento Habla de que Argentina va a tratar No va a dejar Que Francia La pase Por arriba Ya Ya ha cubierto Algunas posibilidades Como están parados Vamos a ver Si pueden soportar Estos 30 minutos De esta forma Choca Coman Con Acuña La pelota De Macalister Acuña Macalister Buena pelota Al medio Para Depol Pide Messi Se rebaló Camavinga Y va Messi Le pasaba Montiel Le va a robar Camavinga Messi que va al piso Y hace falta Camavinga Camavinga Que no está acostumbrado A jugar en esa posición Normalmente es mediocampista Ahí por el centro Y está jugando ahora Como lateral Por izquierda Se acuerda que jugó Un partido Por este lado No muy conforme Ni muy contento Pero él lo está haciendo bien Varane Rabiot Coman que pide la pelota En la mitad de la cancha Cunde Loris Que sacó aquel último Remate de Messi Sobre la hora Ahí está el capitán Arriba La busca Y la gana Bien Durán Otamendi Le cubría La espalda Romero Y la pelota La vuelve a tener En este primer tiempo Suplementario La selección francesa Camavinga Rabiot Coman por adentro Pasa Rabiot Cubre Romero Pelota para Depol Con espacio Pero ya viene A apurarlo Y a desplazarlo Sin falta Colomuani Qué fuerte es Colomuani Ganó la pelota Enzo Para Julián Álvarez Acuña Otamende Y Dibu Martínez Pelotazo Para Acuña Cunde Con él Atropelló El jugador Argentino Al francés Hay un golpe Muy fuerte Sobre Cunde Cuando iba Por arriba Pierde de vista Acuña el balón Y va a chocarlo No estuvo Lo piso Después va a cambiar Fue más El piso Un cambio Así es En Francia Va a salir Rabiot Con el número 14 Que ya estaba Agotado Y va a entrar Con el número 13 Fofana El jugador del Mona A la cancha Yusuf Fofana Que jugó el partido Anterior Sí señor La pelota Es de Camavinga Tirado por aquí La guanta Turam Camavinga Falta Denso Fernández Se pararon Todos los suplentes Argentinos Que calentaban Sobre una esquina Sí ahí están Viendo Expectantes El partido Varán El aliento Del público Argentino Para meter También Anímicamente Un poco A la selección Que no encuentra La pelota Mbappé Fuera de lugar Bien Fuerte Le metió Ahí abajo El cuti Lo lastimó A Mbappé Después de esa jugada Una barrida Que le dio Le dio Más allá Del fuera de fuego Le dio Su buen raspón Vamos a ver Uff Qué pisotón Eso duele Ocho Se la juega Argentina Con Enzo Fernández De Paul Otamendi Enzo Fernández De Paul Pelota para Messi Para McAllister Larga Para Acuña Que llega Tres en el área Vino en el centro Pasó de todos Camavinga De Paul Muy largo Ahí el centro Una buena jugada Abrieron muy bien La pelota Por aquel costado Izquierdo El centro Pero los dos Defensas centrales Muy bien Que Argentina Si va a centrar Tiene que ser Esos centros Rápidos Justamente para Quien Alguien la pueda Chocar Porque altura No hay Salvo Otamendi Que puede ir Un poco A luchar Esos balones altos El resto No tiene altura Lorí Para despejar Esta pelota Arriba Ahí va McAllister Cayó para Acuña Se la toca Cunde Coman Que la tiene Tiró el centro Kuti Romero Y evita el córner Martínez Delicadísimo El centro Le bota antes Allá Kuti Romero Y el despeje De cabeza Que afortunadamente Le sale allí Hacia Emi Martínez Ya le cuesta A Argentina Tener el balón En estos Mano a mano En estos Querer cubrir el balón Con Con palancas muy largas Los jugadores franceses Llegan a puntear Ese balón Y a quitárselo Enzo Fernández Para Montiel La cubre Enzo No pudo pasar Colomuani Que la levanta Pide Mbappé Va Colomuani Le quitaron la pelota Que bien Justo bien Mbappé Porque se trata De meter al área Ahí para intentar Que no lo toquen Pero lo despojaron Entre tres jugadores Perfectamente de la pelota Que polcha No se puede mover Está muy agotado Mbappé Que ludo y pasa Aguanta la pelota Mbappé Valaria Mbappé Lo sacó justito El defensor argentino Otro gran partido De Enzo Fernández Que no es defensor Pero que quitaba recién Tampoco cobró aquí El árbitro Epa Era Montiel Ahora El que comete La infracción Pensé que le iba a sacar Tarjeta amarilla Pero no Nada más va A pintar ahí Tiene que sacársela ¿No? O sea El reglamento Es claro Me parece que Ahí está el primer No pueden con la potencia Física de los delanteros Franceses Es que Todos los que entraron De cambio en Francia Si entraron enganchados Entraron muy bien Va a cruzar esta pelota Kingsley Coman 4, 5, 6, 7 Jugador de Francia En el área Despeja Un zaguero argentino El remate Que se desvía La viene a buscar Messi Y la saca Al córner Ahí se quedan Tres jugadores De Francia Afuera A pesar de que no hay Ni uno de Argentina Aquí Coman Para poner la pelota Al área Bailotean Todo Cerrado Vino Despejaba bien Enzo De aquel lado Cunde Otro centro Para Durán Romero Primero Y Messi Antes había que Fuera de juego Fuera del gobernador No sé No sé quién fue el que lo marcó Porque el abanderado Se tardó Sí Un poquito tarde ¿No? Alguien se lo Se lo avisó A ver No Dos cambios Va a meter Argentina Paredes y Lautaro Martínez Así es Cuti Romero La pelota para Montiel No pudo pasarlo A Camavinga Va Colomuani Contra Cuti Contra todo Falta Denso Dice que no El árbitro McAllister Y ahora sí Y van a venir Las dos modificaciones Viene el árbitro Porque se había dejado Caer ahí Moany Y después empuja Por atrás Vamos a ver Quiénes son Los dos jugadores Que salen De la selección Argentina Va a salir De Paul Que bien habías dicho Vichy ya No podía Gran esfuerzo De este número 7 Estaba liquidado Ya no podía Mostraba Muchos signos de cansancio Fue muy importante Para la selección Y hombre por hombre Sale Julián Álvarez Y entra El toro Lautaro Muy buen partido De los dos Que salen Muy buen mundial De los dos Que salen A la cancha Lautaro Que en esta cancha Arrancó de titular Contra Arabia A él le anularon ¿Cuántos? Dos goles ¿No? Sí señor Dos de los tres La pelota De Enzo Fernández Posición de adelanto En todas Otamendi Por afuera Pedía Tagliafico Vino para Cuti Romero Enzo Fernández Montiel Regaló La pelota Lo mismo Hizo Francia Dibu Martínez Otamendi Ya se vuelve Ahorita veíamos Eso de la selección Argentina Se vuelve difícil Tener el balón Porque ya no hay Tanto movilidad De tus compañeros Tienes la pelota En los pies Y es difícil Ver a quien tocarla Y cuando la tienes Equiparar Fortaleza física Se hace difícil En el mano a mano ¿No? Romero Buena Pelota Cruzada Para Tagliafico Atento Cunde Le cae a McAllister Lo marca Coman Paredes Vino para Enzo Fernández McAllister Enzo Voltea a verlo Amontiel Prefiere en corto Con Paredes Tiene la cancha De frente Paredes Buena pelota Para Acuña Que va al área Sigue Acuña No se apresuró En la última Fácil decirlo No sé si no hace bien El control Me parece que el control En lugar de hacerlo Más perfilado Hacia el frente Se le queda un poco atrás Y ya por eso No puede Hacer una mejor jugada Y recordemos Que él está Más acostumbrado A aparecer Que estar En esos lugares ¿No? Ya tener una marca Encima y sacársela Es bien complejo Para él Loris Se nos va El primer tiempo Suplementario Gana bien McAllister La primera Que toca el toro Ahí va Lautaro Enzo Fernández McAllister Acuña Por delante Aquí está Gliafico La pide Messi Alexi juega Con él Y va Messi Messi buena pelota Para McAllister Le queda Lautaro La barrida Salvador Upamecano Remate Al córner Al córner de Peja La defensa francesa La de Upamecano Pero qué jugada Pero qué jugada Qué jugada había hecho La selección argentina Toque rapidísimo Por el centro Messi Casi una muy buena jugada Abre el balón Y esa Barrida salvadora De Upamecano De Upamecano Después Varane Que tiene que meter Ahí la cabeza Al gran disparo Que habían hecho Creo que pedía Primera intención Sin control La pelota El pasa de Messi Bueno Vamos a ver Qué ocurre ahora El centro de Messi Con mucha gente Argentina Busca por arriba Aquí vino Para Enzo Fernández Que la tiene que ir A correr Cuerpo a cuerpo De quien salió Es de Argentina Pensé que cambiaba La mano El juez de línea Ya juega Camavinga Se indicó Cuánto más Un minuto Fofana Pelota para Cunde Coman Roba la pelota Argentina Acuña Lautaro Que va Lautaro Igual me parece Que no valía La dejó correr El árbitro Creo que estaba adelantado Pero la dejó correr El árbitro Sí, sí, sí A ver No, no, no Lo habilitaba Por acá Camavinga La de Palacio ¿O no? ¿Qué? Es que creo que era Tiro de esquina En otro cruce De Upamecano Muy bueno Era gol El árbitro Dice que no hay tiempo Para más Nos quedamos aquí Parece que le reclama Al árbitro También Lautaro De un córner Que Debió ser Y no fue Y ya está De Scham Que Le grita Le llama la atención A Turán Durísimo No sé Por cuál Le esté reclamando Pero una jugada Pero fuerte Pero muy Muy fuerte Durán Muy fuerte Con el entrenador Apenas Terminó el partido Muy llamativo Bueno Son momentos De mucha tensión Evidentemente Vamos a ver Volvió a tranquilizar Toda la selección argentina Y tuvo Un par de jugadas Muy buenas Ahí que estuvieron Muy cerca De terminar en gol Buena entrada Ahí de Lautaro Estuvo dos Creo que la primera Pedía Primera intención Sin control Bueno Claro Desde aquí Es todo más fácil Y la segunda Que se fue Bastante Bastante cerca Daba la impresión De que había sido Fuera de lugar Pero nada De esto había ocurrido ¿No? 15 minutos restantes Son los que faltan Tienes que estar Concentrado Totalmente No te puedes Equivocar atrás Tienes que estar Bien firme Y si hay alguna Jugada en el frente Bueno Perfecto Pero lo ideal Es estar bien parado Atrás Para que no te Hagan algún problema No barrerse No hacer faltas cercas Asegurar el balón O sea Hay tantas cosas Que uno piensa Como jugador En estos momentos De muchos partidos De muchas tensiones Y en una final Con alargue Mamita querida Ayúdenme señor Cátor Y además Agregó Agregó aquí Y con un factor Psicológico Muy importante Porque una cosa Es que en un partido Digamos De igual a igual Muy trabado La del 86 Con Alemania Que era Alemania Era otra Alemania Pero Digo En el minuto 75 Argentina Tenía dominado Por completo A Francia Dominado Y en dos minutos Por eso Me animé a decir Una línea de 5 Se te acaban los problemas A ver Se te acaban los problemas Tenés un poquito más Asegurado La situación en tu arco Bueno Esto ya es historia Y Argentina A partir de estos 15 minutos Se va a jugar 37 años O 36 años Sin Copa Vamos a ver si lo logra Movió Argentina La tiene Paredes Cerca Otamendi Por aquí Libre Otamendi Aquí Último 15 minutos De juego De esta Copa del Mundo Si siguen así Penales Acuña Que intenta pasarlo Acunde Está fuera la pelota Parecía La tiene Tagliafico McAllister Paredes Para Messi Gira Messi Le va a pasar Montiel El centro Muy largo Esas son las situaciones Tiene un control Para hacer Si quiere Tiene un control Y tiene más posibilidades De tirarla donde quiere Y no donde puede En esto de pegarle De primera Hay jugadores Que se le complica A Manuel Si Si no fue para nada Un buen set Una buena oportunidad Y en lugar de pegarle Con el efecto Hace el otro lado Se le va Loris Paul Pogba David Trezegueta También por supuesto El Presidente de la República Emanuel Macron Y Noel Grael Presidente de la Federación Todo Europa Hay muchos argentinos Campeones del mundo Y dirigentes también Señor Director Cuti Romero ¿A quién pelo enfocaron? Amarito Pelota larga Para que vaya Montiel Manoteó Loris Lateral argentino Atento Ahí Hugo Loris Jugando el área Y Aparte inteligente Porque en lugar de quedarse Con el balón Veía que iba a estar complicado Y la tira para afuera A ver aquí Pelota para que vaya Messi al área ¡Messi! Loris queda rebote Y termina siendo Y termina siendo Corner No sé No sé quién fue el último En tocarla Es difícil Sí, sí, sí Ahí le dan Tiro de esquina No, cambia Cambia Había dicho primero Corner el árbitro Y ahora modifica Y dice No, no Tocó nadie A ver Bueno La van a cubrir Bueno Ya pasó Loris para despejar De zurda Esta pelota Dos goles de Mbappé Metieron a Francia Uno de penal En esta final De desenlace incierto Paredes Pelota para Montiel Si toca con Messi Está adelantado No Lautaro Lautaro está habilitado Messi La pelota Viene para Lautaro ¡Tapoleri! ¡Es igual! ¡Gol! Pero Está acertando No vale La anterior Antes de que la tocara Me parece que Lautaro Levantó la bandera A ver ¡Gol! 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 Pero atención Que le están discutiendo al juez de línea No, no hay fuera de lugar No, pero de Messi van a cobrar Como la de Griezmann contra Túnez en Izondo Messi vuelve o participa de una jugada Digo, para mí es gol Yo tenía duda en esta última de Lautaro Pero Lautaro arranca bien En esta no hay fuera de lugar Y tiene que ser Y es gol Gol convalidado por el VAR Gol argentino Gol de Messi con la derecha Gol de Messi con la derecha Gol de Messi, gol de Argentina Pero además, mientras festejaban los jugadores El juez de línea levantó la bandera Levantó la bandera que era fuera de lugar Y lo dan como gol Y Messi que levanta al público Sí Horacio El juez de línea levanta marcando el gol Pero rápidamente la televisión mostró la muñeca de Marciniac que le estaba marcando el gol Por el software que tienen para la detección de goles Messi no participa de la jugada Se pone en posición lícita Y a partir de ahí viene el pase Gol totalmente lícito Lo que pasa es que confunde el juez de línea Horacio en el festejo argentino Levanta la bandera Y parece que Marciniac le dice bajala porque no hubo nada O alguien le dice que la baje La bandera la tenía arriba Arriba, claro No corriendo hasta la mitad de la cancha hacia abajo Eso es lo que confundió a todos Sí, lo que pasa es que a veces los jueces de línea se quedan parados Cuando levantan la bandera para el lado de la mitad de la cancha sin marcar Te están convalidando el gol Que para él fue gol Quizá tenía que haber sido una cuestión a través del intercomunicador Y no confundir con esa señal a destiempo Porque la señal fue a destiempo Eso es lo que confundió Ahí convierte Lástima que no se ve Y este festejo De Messi Y aparte lo vuelve a poner como líder de goleo Está el Kun Agüero Que durmió en la misma habitación Compartió La concentración La corre Messi La revienta Varane Como haya sido Fue gol argentino Que gana 3 a 2 Y otra vez está al frente Otro rebote que cae en un jugador francés Arranca Horadito Urán Y Messi que lo va a correr a Varane Upamecano Varane la pide Loris Camavinga Fofaná Gira de McAllister Messi es el que roba desde atrás Tiene un segundo aire Messi McAllister le pica el toro La pelota para Acuña La va a tener que correr y exigirse Acuña domina Contra Cundé Pelota para el toro Le gira A Varane Varane que no puede dominar Va contra la esquina Y termina tirándola Y ojo Que no se haya lesionado Si me parece que se lesiona Porque no fue normal que tirara así El balón está totalmente Agotado Se queda Varane afuera Recordemos Manolo como llegó Con lo justo Después de Aquella lesión en el Manchester United Acuña Y Varane me parece que no va más Está rompió en llanto Y salió de la cancha Si Entró Ibrahima Conate A jugar los últimos minutos Por Varane Que seguramente ya estaba con lo justo El toro Martínez Contra la esquina Es lateral Argentino Acuña A Messi hay que dársela Vino para Lautaro Para que la aguante Aquí está Acuña Mientras tengan el balón Aquí lo más alejado de tu portería Y que lo estén luchando así No hay un solo problema El huevo que la gana Y la recupera Y sigue Acuña Salió de él Será saque desde largo Para la selección francesa Marciniak Pateó la pelota Que le daba Acuña en la mano Cuando del otro lado Ya jugaba Francia Que momento Señoras y señores Pasa Camavinga Va Camavinga Ahí la tiene Usted la pidió de paredes Amarilla Purísima la entrada Si Lo hizo Lo hizo volar Se desbarrió Pero lo importante Es que esa Esa pelota en velocidad No llegue en el área Ahora evidentemente Hay que guardar El espacio Para los Balonazos Para los cabezazos Pero Prefiero cabecear Que correr Para atrás En estos momentos Del partido Enzo Fernández Le dice al árbitro Yo no fui Porque tiene amarilla Sí, sí, sí Paredes Y acá ¿Qué pasa? Y rosca en el área Nada Van a tratar de sacar La línea Lo más que puedan Para no ingresar al área Que no tengan espacio Sí, pero se estaban empujando Coman viene a cobrar Esta pelota Viene el centro de Coman Cae en dos El balón le va a quedar Aquí en la mitad La selección francesa Con Koundé Traba pero no pudo llevarse Enzo Fernández la pelota Koundé Que la levanta La fuerza Para pasar Aquí Brutal Y se van con todo Van al tiro de esquina Va a venir otra modificación De la selección argentina Va a entrar Pesela Tira Cunatea ahí arriba Sí, Pesela es el Sí, Pesela Va a meter altura Tiene que meter altura Sale McAllister Con el número 20 Y ahora Inmediatamente Pégate el pique Pesela Al área Ya Va Pesela Por McAllister Enorme partido Enorme final Enorme mundial Del hijo del Colorado Fue compañero tuyo, ¿no? Sí, señor Su papá Durante muchos años También el tío del Tiro de esquina De Francia Siempre con Coman Aquí vino Rosca para afuera Justito Montiel Mbappé Piden penal 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 Para Francia Y amarilla Para Montiel Montiel Dirá usted Lizondo Sí Sí Una clara mano De bloqueo Ante un disparo Al arco Cuando abrí los brazos Así Y disparan al arco Estás Y te pega la mano Chao Aparentemente Aparentemente fue adentro No hay discusión Si fue al límite Así que bueno Va a seguir sufriendo Le va a pegar Kilian Mbappé Para empatar El partido Divo Martínez Que le manoteó El remate Al palo derecho A tres y medio Del final La frase de Mascherano Que repiten Todos los argentinos La que le dijo Al chiquito Romero Hoy te convertís En héroe También este hombre Claro Hat-trick En una final Para seguir aumentando Su leyenda Kilicocha Que momento Mbappé Contra vivo El héroe De los penales En la Copa América Va Mbappé Gol 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 De Francia Tres a tres Peor Es increíble La emoción De esta final Increíble Lo que está sucediendo En los 90 minutos En los tiempos extras Tres a tres Vamos a ver qué pasa Porque todavía queda tiempo Es que de la nada De la nada Aparecen situaciones Aparecen goles Aparecen errores Aparecen virtudes Pensé que Ya estaba cocinado Paredes Enzo Fernández Pelota para que vaya Montiel Lautaro en el área Ah Casi Messi La saca Fofana La tiene Paredes El taco Regaló la pelota Enzo Fernández La tiene Camavinga Roba y quita Muy bien en la mitad De la cancha Para recuperar Argentina La tiene Messi Arranca Messi Va Arranca y más Y va Sigue Messi Chocó con todos La barrida es fuerte Lícita dice el árbitro Lautaro Martínez Pelota al costado Para que vaya el huevo Acuña Le va a pasar Tagliafico Ataca Argentina Se debía Y será Corner Tiro de esquina Y ahí van todos Van los defensas centrales Los jugadores más altos A ver si puede venir Por esta vía El gol de Argentina Va a ser de fuerte Seguramente El primer palo Como lo ha hecho Durante gran parte Del mundial Aunque está ese jugador Ese otro Pecera Romero Otamendi Que cabecea Llegará el centro De Messi Casi sobre la hora Esa hora nunca Para salir campeón Vino el centro Despeja Koundé Y Mbappé Que la va a ir a correr A ver si llega No llegó Lateral argentino Sigue corriendo Mbappé Increíble El pique Que se acaba de aventar Cuando estamos llegando Al minuto 120 Montiel Que no lo puede Pasar a Camavinga Aquí la saca Francia Y Argentina Con cuatro jugadores En ataque Y esta corrida En la mitad De Colombo Y que se manda Mbappé Tiró el centro Ah bueno Ah bueno Así de cerca Estuvo de cerca Campeón Francia Pero a nada Y no la toca Porque no le alcanza A tocar Mbappé Porque el centro Iba ahí Exacto Da el brinco Bota la pelota Y pasa rozando El poste No la rosa Tres minutos más Bueno Tiene otra modificación De Argentina También de Francia Paulo Dybala Se va Se va Koundé Que estaba enlongando En el córner de Messi ¿Quién entró? Dybala No en Francia Ya le digo Va a entrar Dybala En Argentina Todavía no Parece decir El cuarto de árbitro Samuel le dice Que sí Dybala Dybala a la cancha Por No alcancé a ver Tagliafico Número 3 Está poniendo Pateadores de penales ¿No? Sí Tiempo cumplido Tres más Dio el árbitro Acaso un cuarto Por esta demora Dybala Que la tiene Dybala Que la aguanta Alcanza a jugársela Lautaro Llega primero Para cortar Upamecano ¿O era No Era Upamecano No No era Upamecano Con AT Con AT Con el 24 Sí señor Aquí Acuña Otamende Otra vez Otamende Acuña Otamende Coman Otamende Acuña Que la tiene que cuidar A Eva Acuña Gira contra Coman Está en juego Dybala Para Lautaro Coman Que la toca de primera Apugo despejar bien Paredes Cae para Enzo Y ahora Messi Y va Lautaro Va Lautaro Va Lautaro Sigue Lautaro Tapó el arquero Y había bandera en alto igual Yo nunca vi él fuera de juego Sí, sí, sí Sí, sí Yo sí Acá mira Ahí Justo allí Un pasito adelantado Estaba Lautaro Bueno Lory va a despejar Va a dividir Esta última pelota De esta Copa del Mundo 30 segundos Arriba va Otamende Gana Otamende Con A T Pelota Al área Lo gana Francia Tapodibu Tapodibu Martínez Tapodibu Martínez Y la tiene Dybala A la pelota Que tapodibu Y acá viene Messi Corre Montiel Y si lo gana Argentina Aquí viene El centro Lautaro Afuera Lautaro Afuera Lautaro Afuera No, no La pelota De Dybal Martínez Increíble Lo que estamos viviendo No Recuerdo una final Del Mundo Con esta intensidad Con esta emoción La saca De un lado El guardameta argentino Y después la tuvo Lautaro en la cabeza Y le pega mal No gira Un cabezazo Que lo tenía pleno Para meter el gol Del Gana Y se le escapa De Martínez A Martínez Lo de Dibu Fue maravilloso Con ese taco De su pierna izquierda Saca Un pelotazo Que me arropas Sigue jugando El árbitro La pierde Enzo Fernández Le tiran a Chouamerie Pelota larga Para que vaya Mbappé Ahí va Mbappé Marca Kuti Con lo que le queda Ahí va Mbappé Pasa Mbappé Gran maniobra Le tocaron la pelota Pelota de Francia ¿Y hasta cuándo Elizondo? Hasta ahora Porque el árbitro Dice Que no hay tiempo Para más Que se definirá Por penales Esta Copa del Mundo Qatar 2022 Tras la pausa Los penales Y la definición Figa Laa 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Habrá penales. Para definir al campeón del mundo. Podrá defender el título Francia. Cortará la sequía... Argentina. Aquí, y menos en una final, de merecimiento no se trata la cosa. Así es. Y ahora, se dice siempre muchas cosas de los penales, Borgui. Algunos dicen que es azar, otro que es calidad, otro que es suerte. Para mí es justamente esos 50 metros que te separan desde el punto penal hasta el medio de la cancha, es un camino eterno donde se pasan muchas cosas por la cabeza. Infancia, barrio, todo el esfuerzo que han hecho. Quiénes son los jugadores que están mejor tanto físicamente como mentalmente. Eso es lo que define para ver quiénes son los que van a cobrar. Creo, no sé ni sentir, que en guardametas es mejor atajador el Divo que Hugo Lloria en los penales. Contra Holanda, dos partidos atrás, fue Messi, Paredes, Montiel, Enzo Fernández. Y va a ser en este lado, en el costado donde está toda la afición de Argentina. No entendí bien, usted entendió lo gestual de Elizondo, ¿quién va a patear primero? Sí, ganó Lloris el segundo sorteo y va a patear Argentina, me parece. Eligió atajar Lloris. Bueno. Francia va a patear primero entonces, con Mbappé. Mbappé y su segundo penal, tercer penal. Arranca el mejor, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a proponer Argentina también. Le cambió el palo a Dibu. Fue al mismo palo a Dibu, se tiró, perdón. Y ahora, qué tema, ¿no? Al medio. Aquí está Kylian Mbappé. Qué jugador, Dios mío. El fútbol tiene una gran superestrella asegurada, ya campeón del mundo, los 23. De acuerdo. Aquí va Mbappé. Al mismo palo pateó los dos penales. Va Mbappé. Mbappé, gol. Al mismo lado, se lo vuelve a cobrar y lo vuelve a tocar el Dibu. Lo alcanza a rozar, pero no con la fuerza suficiente para desviarlo. Aquí lo estamos viendo. Ahora va un poco arriba y por eso ya no llega con la mano fuerte. Sí, de todas maneras, bien Dibu, bien pateado. Y te fijaste que este pibe se paró delante de la puerta y pateó como si estuviese jugando una cascarita, dicen ustedes, ¿no? Un partidito en el barrio. Va Messi con el primero, las dos grandes estrellas de esta Copa del Mundo. Contra Hugo Loris. Con el primer remate. Argentino, el capitán. Aquí viene la carrera de Messi. Se frena. Messi, gol. Uno a uno. Vuelve a cobrar igual con esa cadencia. Hacia el otro lado lo toca. Se espera a ver dónde se la va a jugar Hugo Loris, que se queda parado aguantándolo. Da ese pasito y después lo toca fuerte abajo. Uno a uno. Debe saber, Messi, que nosotros somos mortales comunes, ¿no? Hacer esos penales te hace sufrir demasiado. Ahí va Kingsley Coman. Veíamos a la familia entera en el palco de Messi. Kingsley Coman, el del Bayern Múnich, contra Emiliano Martínez. Ahí va Coman. Coman. ¡Tapó Dibu! ¡Tapó Dibu! ¡Tapó Dibu Martínez! ¡Tapó Dibu Martínez! ¡Y va Dybala! Le cruza la pelota. Fuerte, pero a media altura. Donde había adivinado el Dibu. Se avienta hacia acá. Claramente tiene un pie atrás en la raya, así que no hay nada que objetar. Y va Paulo Dybala. Le pega en la cara. No alcanza a tocarla con las manos. Con la cara le alcanza a sacar el Dibu. Señor Suelval, igual. ¿Cómo patea Dybala en la Roma? Ahí va Dybala. Acomoda la pelota Dybala con el segundo remate argentino contra Loris. ¡Va Dybala! ¡Dybala gol! Argentino. Al centro lo cobró. Esperó a que se venciera hacia un costado. Se vence Hugo Llorí. Y al centro, tranquilo. Y va Suamení. Y va Suamení. Es Suamení, ¿no? Sí. Ves a la pelota el Dibu Martínez. Pica la pelota el Dibu Martínez que se la lleva hasta el área, hasta el arco. Levanta al público argentino. Y la tira larga para que sea amonetado. Debería ser amonetado. Pero bueno. También tiene un poco de espíritu el árbitro. ¿Qué? Soy. No entendí el porqué aventó la pelota para allá. Para comprar más tiempo, para ponerlo nervioso. A Aurelien Suamení. No, no es Suamení. Sí, sí, sí. Ahí va Suamení contra el Dibu. Tercer penal francés. Va Suamení. Suamení, afuera. Afuera. Afuera el remate. Afuera el remate. Afuera el remate. Afuera el remate. Ya vi por qué aventó la pelota para allá. Le ganó. Le comió la cabeza. Bien el disparo. Muy cruzado. Balea. Se va. Balea Paredes. Balea Paredes que le pega con un fierro. Fuerte, fuerte, fuerte. Paredes que cambió el orden. Fue segundo. Ahora es tercero. De Holanda a Francia. Ahí Balea Paredes. Va Paredes contra Lory. Va Paredes contra Lory. Paredes. Gol. Argentino. Gol argentino. Fuerte. Abajo. Cruzado. Lo adivina Hugo Lory. Pero no puede hacer absolutamente nada. Si lo falla. Este penal la selección francesa es campeón argentino. Y el Colombo allí creo. Ayúdenme con el número. Sí, sí, sí. A ver. Colombo allí. Sí, entró justamente para eso, ¿no? Sí, me parece que es el 12, ¿no? Colombo allí que volvió loco a todos los defensores argentinos. Contra Dibu Martínez. Marciniac lo va a molestar, creo. Amarilla para Dibu. No, no es. No alcanzo a ver el gol. Le va a pegar Colombo allí. Contra Dibu Martínez. Va Colombo allí. Gol. Reventó la portería ahí en el centro con un muy buen zapatazo. Necesita hacer este gol la selección argentina. Montiel. Que convirtió el tercero. Para salir en todas las fotos. Ahí va Montiel. Ahí va Montiel. Foto. Historia. Que Dios lo acompaña. Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos. Contra Loris. Gonzalo Montiel. Va Montiel. Montiel gol. Gol. Argentina campeón. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina. Es campeón del mundo. De la infielo lo hizo. Lo hizo Cuchufo. Lo hizo El Tata. Lo hizo Luque. Lo hicieron ustedes jugadores. Que se ganaron en el cielo. Argentina campeón del mundo. Messi es campeón del mundo. No podía ser de otra manera sino sin sufrir. Argentina. La selección argentina de Lionel Scaloni. Es campeón del mundo. Argentina. Argentina campeón del mundo. La selección argentina de Lionel Scaloni. Manolo. 35 años. Muchos años. Esperando querido compatriota. Dele gritele a usted también en casa. Argentina. Argentina. Argentina es campeón del mundo. Se esperaron muchísimos años, muchísimo sufrimiento para estar en finales, en cumplir sueños, en cumplir metas de aquel de 1986, donde nuestro querido y amado Diego Maradona nos dio la posibilidad de ser campeones del mundo hasta este momento, donde otro tan grande como Maradona, como Messi, nos da la posibilidad de lograr, junto a Kempes, el tercer campeonato del mundo. Se agradece por tanto esfuerzo, se agradece por tanta disciplina, se agradece por tanto cariño, se agradece al pueblo argentino por estar aquí. Nunca estando en el extranjero vi tantos hinchas argentinos sabiendo que tenían la fe de que estos equipos lo podían lograr. Gracias a Dios estuve presente en una y gracias a Dios pude ver otra. Regalo de Dios maravilloso y espero que estos pibes lo puedan disfrutar junto a todo el pueblo argentino. Increíble, increíble lo que se vivió en este partido. El partido más emocionante de las copas del mundo no podía ser de otra manera la selección argentina. Argentina sufriendo hasta el final un partido que parecía tener totalmente controlado y termina de gran manera con los penales, con el Divo volviendo a ser el héroe increíble. Lo de Argentina, tercera Copa Mundial. En televisión abierta, en el único canal que usted podrá ver la premiación y la foto histórica de Messi levantando la copa es en Telemundo. Argentina es campeón del mundo. Me disculparán. Sáquenlo, sáquenlo. 36 años esperando decirlo. Argentina es campeón. Volvemos con la entrega del trofeo.